Estamos invitando a las personas que están ingresando al salón, favor ubicarse, poner en silencio el celular, que vamos a dar inicio a esta importante sesión. Como lo dije, el tema es actualización en el sistema obligatorio de garantía de calidad en salud. Vamos a tener dos conferencistas, nos van a hablar sobre habilitación, acreditación. Como recordarán ya de la expedición del decreto 10-11, llevamos 13 años con algunas modificaciones. Hoy nos vamos a enterar de algunos avances que han habido y cambios también frente a este tema. Vamos a tener como moderadora a la doctora Gloria Osorio. Posteriormente estará el doctor Samuel García del Ministerio de Salud y Protección Social. Y también contamos con la grata presencia del doctor Carlos Edgar Rodríguez. La doctora Gloria Osorio es bacterióloga, especialista en control interno, en alta dirección de empresas y administración en salud. Se ha desempeñado como consultora y capacitadora en proyectos para la implementación del sistema obligatorio de garantía de calidad, gestión clínica y seguridad del paciente en organizaciones del sector salud. Trabajó en el proyecto de garantía de calidad en el componente de auditoría como parte del equipo técnico que elaboró las guías básicas para la implementación de las pautas de auditoría para el mejoramiento de la calidad de la atención en salud en el año 2007. Se ha desempeñado en cargos de dirección en empresas del sector salud y en IPS públicas y privadas. Es catedrática en áreas de dirección estratégica organizacional, sistemas de control interno, garantía de calidad y de gestión. Y se desempeñó como evaluadora del premio de calidad salud Colombia durante los años 2000 al 2010. Actualmente es la directora técnica de proyectos de la organización para la excelencia de la salud. También tenemos al doctor Samuel García. El doctor Samuel García es médico con especialización en administración en salud con énfasis en seguridad social. Desde el año 2000 está vinculado al Ministerio de Salud como director de prestación de servicios y atención primaria. Se ha desempeñado como asesor para varias entidades territoriales desde la vinculación en el Ministerio. Y actualmente tiene a cargo aspectos como implementación del sistema único de habilitación y de acreditación para prestadores. Y tendremos al doctor Carlos Edgar Rodríguez. El doctor Carlos Edgar es médico cirujano de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en administración de servicios de salud de la Universidad Industrial de Santander. Gerencia social de la ESAP, especialista en management skills de la Universidad de George Washington, magíster en bioética de la Universidad del Bosque y magíster en docencia e investigación universitaria de la Universidad Sergio Arboleda. Ha sido paraacadémico y evaluador de conciencias. Desde el año 2004, el doctor Carlos Edgar se desempeña como director nacional de acreditación en salud en Icontec Internacional. Fue jefe nacional de urgencias y subdirector de IPS en el Ministerio de Salud. Además, ha sido director nacional de calidad de IPS, subsecretario de salud de Cundinamarca, conferencista nacional e internacional en temas de calidad y docente en diferentes universidades de Colombia y América Latina y un referente de calidad en salud en la región. Los voy a dejar entonces con la doctora Gloria Osorio. Todos bienvenidos. Les recuerdo que podrán hacer preguntas desde el app. Igualmente, si pueden hacerlo de manera personal, también vamos a contar con un micrófono inalámbrico para ello. No olviden poner sus celulares en modo silencio para poder disfrutar de esta sesión. Bienvenidos. Bueno, muy buenos días. Gracias por la participación en este conversatorio, llamémoslo así, frente a los nuevos cambios del sistema obligatorio de garantía de calidad. Como lo decía el ingeniero, y muchas gracias, ingeniero, por esa presentación, nos acompañan hoy expertos en este tema. El doctor Samuel en habilitación nos va a contar acerca de esos cambios que se vienen ya, en donde la norma, la nueva norma, está puesta allí en la página, en donde hay posibilidad, María Isabel, ¿cierto?, de hacer las observaciones de soporte frente a la nueva norma. Y este me parece que es un factor muy importante a tener en cuenta. Es el momento de hacer esas observaciones y es el momento antes de que se emita ya y publiquese y cúmplase las modificaciones a que haya lugar. El doctor Carlos Edgar nos acompaña también, el doctor Carlos Edgar Rodríguez, ya sabemos de su amplia experiencia en este tema, y nos va también a contar acerca de esas modificaciones y ajustes que se han hecho dentro del Sistema Único de Acreditación. Para hablar de esto, yo quería hacer una pequeña introducción y diría que más un recorderis de lo que hoy tenemos. Aquí no pasa esto, por favor. De lo que hoy tenemos en el sistema obligatorio de garantía de calidad, que es importante tener en cuenta. Yo creo que a través de las diferentes conferencias del día de ayer, de lo que en la plenaria de esta mañana, nos abre un poco el entendimiento, digámoslo así, de un sistema obligatorio de garantía de calidad que tiene que estar alineado a un sistema de salud que debe hacer desarrollos. Y en ese sentido, siempre este slide nos apasiona en la OES porque al final muestra la diferencia entre aseguramiento o garantizar la calidad y el mejoramiento continuo. Y habría que ver que los diferentes componentes pues tienen una razón de ser, son interrelacionados, la habilitación como lo conocemos, es el primer piso, es el punto de partida para asegurar la calidad al usuario, a los pacientes que atendemos y tiene obviamente esa función de aseguramiento. Y hablábamos siempre que es de estructura, decir unos componentes a los que tenemos que atender frente a ese lineamiento de estructura. Sin embargo, hemos visto cómo ha venido ajustándose y ha venido creciendo y avanzando, digamos, en la exigencia de los estándares. Un punto importante, el estándar de procesos prioritarios, en donde hemos hecho mucho énfasis en la seguridad del paciente. Tema clave que lo hemos oído desde ayer, cómo realmente la efectividad y la seguridad del paciente, al final son el referente de la efectividad, de la calidad de los resultados en salud. Entonces, en las diferentes mesas de trabajo, el tema de seguridad del paciente fue un punto clave de no echarnos para atrás. Es decir, habrá que seguir avanzando en esto que es tan crítico y que al final se convierte en un básico frente a los riesgos que el paciente tiene cuando está en nuestras instalaciones y cuando proveemos ese servicio de atención. Y hay otro que es el sistema único de acreditación en donde el componente tiene que ser el mejoramiento continuo. Recordemos la filosofía de nuestro sistema, centrado en el paciente. Hoy estamos entendiendo mucho más que no es hacer la estructura de cara a unas necesidades de infraestructura, sino va más allá de la identificación de unas necesidades válidas del paciente que atendemos para poder dar una respuesta efectiva en el mejoramiento de sus condiciones de salud. La acreditación, entonces, se convierte más allá del aseguramiento en un proceso de mejora continua. Sin embargo, sigue siendo asegurar la calidad de la atención. Y la auditoría, que es un componente también clave, procura que ese mejoramiento se haga evidente. El programa de auditoría para la mejora de la calidad tiene que tener sentido porque al final son esos indicadores de resultado lo que estaremos mirando. Y allí se articulan esos dos grandes componentes, habilitación, acreditación, auditoría, con un sistema de información que realmente haga relevancia a las condiciones de nuestros pacientes, a las condiciones de la población, a mejorar eso que decía ayer Peter Lackmann frente al mejoramiento del acceso, pero más allá, y teretono, más allá del acceso, qué estamos entregando, cómo esa cobertura universal realmente obtiene resultados de desempeño clínico, resultados en salud. Este también es algo de entender que nuestro sistema está haciendo, asegurando la calidad y que tenemos que emigrar hacia el mejoramiento continuo. La necesidad de la calidad, un factor crítico, finalmente, hoy lo entendemos como la mejora continua y más allá de los diferentes significados que tiene la calidad de la atención, tendremos que ponernos de acuerdo en hablar de la mejora de la calidad. Y el enfoque de calidad, pues, estamos también en ese camino de entender que el usuario es el que define la calidad de manera proactiva. Es nuestro paciente el que, a través de sus condiciones, a través de él, identificamos una serie de necesidades que habrá que cubrir más allá de la estructura. Y, igualmente, el papel de los líderes frente a la colaboración, a esas redes colaborativas en donde el paciente también se mueve y cuando, en ese continuo de cuidado, pasa y hace transiciones de un servicio a otro, es clave que allí tendremos que fijar que esa red realmente responda a esas necesidades, responsabilidad de la calidad frente a que todos estamos comprometidos desde el vigilante hasta la alta gerencia, que la gerencia hacia los problemas de calidad vienen del diseño del sistema, creo que lo hemos entendido en seguridad del paciente cuando hablamos de rediseñar unos sistemas que permitan brindar mayor seguridad. Y este tema habrá que entonces redefinirlo en nuestro sistema obligatorio. Creencias frente a los procesos, las redes internas de colaboración más allá de la jerarquía por departamentos y la calidad debe enfocar los recursos, la calidad más que el costo es cómo nos ayuda a que esos recursos se orienten hacia donde deben de estar. Digamos que esto es un poco la introducción del tema hablando de qué hace la diferencia el precio o la calidad que está definido en nuestro decreto 10-11 en el articulado como la provisión de esos servicios que se dan de manera accesible equitativa a través de ese nivel profesional óptimo teniendo en cuenta balance y aquí vienen unos atributos claves de riesgos y costos y otro resultado esperado es producir adhesión adhesión a qué a mejores tratamientos adhesión a que esos resultados en nuestro sistema de salud se dé sistema obligatorio de garantía de calidad debe ser un generador de resultados en salud más allá de la estructura y el término que proponemos acuñar de la Organización Mundial de la Salud es por encima de las diferentes definiciones la mejora de la calidad creo que es un elemento clave a tener en cuenta para ese rediseño el Instituto de Medicina americano propone estos objetivos frente al plan de mejoramiento del sistema y creo que lo tenemos claro en el sistema de salud y el sistema obligatorio facilita de alguna manera como atributo de calidad estos objetivos ¿cómo evaluamos? y creo que aquí tenemos dificultades en la medición de resultados de la atención en salud creo que la calidad y lo entendimos también a través de un conversatorio ayer es percibida por el usuario se relaciona más con relaciones interpersonales se relaciona más con lo que el paciente ve o percibe a través de la comodidad de la tecnología a través de la asignación de su cita a través de los tiempos de espera y esto puede ser medible y finalmente es un es un buen buen alarma y un buen detonante de mejoramiento pero los resultados claves de la atención del paciente creo que hay que ponerlo por encima de todos estos indicadores de estructura y habla de ese desempeño clínico en el cual el sistema tendrá que orientarse mirando que esa suma como decíamos al comienzo de la efectividad y la seguridad de una intervención en salud finalmente la efectividad es el logro de ese propósito de la intervención y finalmente en esa seguridad en la ausencia o el control del riesgo este tema está altamente intrincado en la habilitación creo que el doctor Samuel nos va a hablar sobre este asunto de cómo cambian o cómo se modifican o se ajustan los estándares de habilitación teniendo en cuenta eso que aprendimos al comienzo la esencialidad frente a la gestión del riesgo finalmente esos resultados clave de la atención para el paciente pues tienen que ver dentro de los diferentes momentos que ingresa el paciente hasta su salida cómo trazar y mapear ese ciclo de atención que permita mirar que en los procesos hay indicadores que permiten mirar cómo los adherimos a esa mejor adherencia aquí hacia protocolos cómo aquí este indicador que acabamos de hablar se satisface al paciente pero al final los indicadores marcadores durante los diferentes procesos durante los diferentes fases de la atención van a resultar en mejores resultados cómo alinear estos resultados más allá de la satisfacción de esos medidores de estructura en cómo el paciente finalmente percibe esos resultados igualmente la integración y coordinación de la atención es clave creemos que allí tendremos que fijar unos marcadores que nos permiten mirar si estamos generando esa condición de continuidad si estamos siendo efectivos y seguros y al final la medición de resultados reportados por el paciente los PROMS que ahora hay mucha literatura alrededor del tema frente a condiciones específicas más allá de encontrar estos elementos de percepción y de estructura cómo el paciente percibe el mejoramiento frente a reducción de síntomas por ejemplo fuera del alcance de lo que los clínicos podrían evidenciar calidad de vida enfermedades crónicas frente al mejoramiento en la calidad de vida basados en la percepción del propio paciente y el estado funcional y las intervenciones por ejemplo en algunas de estas condiciones son herramientas que nos permiten finalmente mirar la efectividad de la intervención en la calidad de la atención esta es una pequeña introducción y voy a darle el paso al doctor Samuel García para que nos cuente acerca de cómo van esos ajustes y qué se espera frente a los resultados de estos cambios en el sistema de habilitación bueno buenos días muchas gracias por estar acá en nuestro foro en nuestro taller gracias Gloria es muy importante para nosotros poder contar con el escenario de poder contarles en qué vamos qué hemos hecho cómo hemos adelantado qué ha variado y es un espacio muy interesante desde el punto de vista del conocimiento de ustedes de también cómo hicimos y qué avances tenemos como tal nosotros tenemos que tener en cuenta el escenario que partimos desde el ministerio para la construcción de la normatividad no estamos hablando de algo que inició hace un año estamos hablando de algo que inició hace mucho tiempo yo me acuerdo que estaba la doctora Blanca Elvira empezando en la dirección en su momento inicialmente dirección de desarrollo de servicios y después se volvió dirección de calidad cuando empezamos a tocar todos estos temas ya en una forma clara de reglamentación fue un escenario importante de mucho convocatoria y efectivamente todo el mundo aparecía en el ministerio buscando y tratando de contener información al respecto y para nosotros fue una parte clave para arrancar en el proceso de calidad arrancar con el tema de habilitación hicimos mesas eso se llenó el piso quinto del ministerio y pudimos desarrollar mucho del escenario que inicialmente se dio con la resolución 1043 pero nos dimos cuenta que efectivamente esto va cambiando la situación ha ido ha ido modificándose sale la resolución 1441 después sale la 2003 y continuamente nos damos cuenta a partir de las de las preguntas de los cuestionamientos que se generan que hay que hacer modificaciones que hay que hacer ajustes y los ajustes no son precisamente fáciles cuando planteamos los ajustes que tenemos que generar empiezan a darse espacios muy importantes con diferentes instancias y grupos y nos llamamos a un tema clave independiente de lo que se esté surgiendo o las preguntas que nos están haciendo nuestro papel es garantizar la seguridad del paciente la seguridad del usuario y de ahí no nos vamos a mover vamos a tener inquietudes y vamos a tener cuestionamientos pero eso es lo que vamos a hacer vamos a garantizar la seguridad del paciente el contenido de la presentación aborda varios de estos aspectos no vamos a abordar alguno otra vez yo creo que lo que sabe que nos toca hacer hagamos por favor la presentación no la pongamos en esta porque esa se adelanta pongámosla más bien en presentación de powerpoint no en esta sino en la anterior y muy seguramente la puedo manejar más fácil es que hay otra que tenemos ahí que la podemos manejar más fácil para eso y sigo con mi escenario de discusión todo lo que tenemos de los aspectos acá están dados para que ustedes en el desarrollo de la presentación puedan conocerlos pero no vamos a hacer un estándar de cada uno o sea no vamos a parar contenido vamos a hablarlo en general la generalidad es lo que nos pide nos va a favorecer para que ustedes al finalizar la presentación tengan contexto claro de cada uno de los aspectos que se generan en la presentación esperemos que me ayuden con la con la presentación Marisabel ¿sabes qué es lo que pasa? está la presentación en formato continuo y la otra que que se tiene es de tengo que agradecer a mis compañeros del ministerio que me ayudaron en la en la elaboración de todo el dato y además el grupo reconocer el grupo el trabajo un grupo de todos pero sigo con mi con mi discurso en el sentido de garantizar el apoyo desde la gestión de todas las integrantes del ministerio en la generación de esta de esta normatividad nosotros a su vez también tuvimos un escenario de colaboración con todos con muchos de los integrantes de ustedes que están acá tenemos acá no podemos perdernos del contexto que se plantea en el ministerio relacionado con la triple meta lo dijo esta mañana la doctora margaret y adicionalmente la visión estratégica la visión estratégica que está planteando desde el gobierno está dada para aspectos importantes de visión de largo plazo fortalecimiento de la salud pública gestión de talento humano sostenibilidad financiera y todo lo que tiene que ver con el tema de calidad en el tema de calidad es importante el sistema obligatorio de garantía de calidad y es importante también toda la gestión que tiene que ver con habilitación con acreditación este es un inicio este es un ingreso al sistema y eso es lo que básicamente queremos plantearles una parte importante con esto y es la triple meta partir de responder a las expectativas de la población mejorando su estado de salud vamos a tener también una sostenibilidad financiera entonces la integración de la triple meta con la visión de largo plazo que se plantea en el ministerio es la que nos va a garantizar la gestión de salud y de prestación de servicios en todo el sistema el usuario es para nosotros el centro nosotros de alguna manera podemos ser este avión pero para poder tener claro cuáles son los aspectos que vamos a abordar tenemos que tener unas reglas tenemos que tener una protección al usuario tenemos que estar soportados en la esencialidad y direccionados específicamente a ellos para generar confianza entre los diferentes usuarios de los servicios de salud ese es el escenario clave acá tenemos de todas maneras una gestión importante desde el punto de vista de adelanto porque este avión es un avión pesado es un avión que cada vez requiere más innovación pero que nosotros tenemos que generarla de una forma tal que no afecte la seguridad yo no puedo tener un avión que sea inseguro y eso es lo que estamos planteando siempre tenemos que tener la garantía de la seguridad del usuario nosotros tenemos entonces que se plantea para la entrada del sistema obligatorio de garantía de calidad Gloria lo mencionó el sistema único de habilitación de tal forma de tal forma que a partir de él generemos toda la instancia del sistema obligatorio nosotros no podemos tener acreditación si no tenemos habilitación y la habilitación como se menciona son aquellos estándares mínimos que tienen que ver con el riesgo del paciente pero que están direccionados a mejorar también sus condiciones esto no solamente es un tema de mínimos es un tema de satisfacción del usuario que tenemos unas políticas claras del sector lo mencionamos la triple meta la ley estatutaria estamos buscando accesibilidad estamos buscando continuidad más nunca vamos a dejar de pensar en el tema de seguridad tenemos que unos hallazgos y tenemos unos requerimientos conforme a las condiciones del sector de las cosas que más nos dicen es que más o menos mientras se generan el exterior alguna modificación nosotros estamos dos años atrás lo que vamos a tratar es de estar un poco más cerca pero no es fácil desde el punto de vista de reglamentación yo quisiera que de todas más ustedes entendieran que cuando hace una reglamentación tiene un espacio de demora de tiempo mientras se hace la evidencia mientras esto pasa a los filtros porque al fin de cuentas pues somos gobierno nacional somos Estado y tenemos que garantizar la continuidad de todos los procedimientos tenemos innovaciones tenemos nuevas tecnologías nuevas formas de prestar servicios de salud y aparecen escenarios importantes como modelos de atención y entonces cómo va el modelo de atención en conjunto con habilitación y entonces si yo hago un modelo de atención que tiene que ver con escenarios diferenciales de atender el paciente en observación de urgencias en un piso diferente de urgencias entonces se puede hacer es que mire que yo tengo un modelo y eso es lo que de pronto queremos plantearles que no siempre vamos a poder llegar a contar con escenarios de este tipo en habilitación porque en habilitación yo estoy hablando de estándares mínimos que me garantizan accesibilidad que deben ser modernos es otro espacio que deben ser adecuados a lo que está pasando es otro espacio pero no significa que yo a partir de un tema de habilitación vaya a generar también la necesidad de plantear entonces regular con habilitación temas como modelos de atención es un tema es un espacio muy puntual para que lo conozcan de todas maneras a donde queremos llegar este y este tema de la diapositiva es muy importante que los usuarios asistan a servicios seguros dos que se mejoran las especificaciones de los requerimientos para disminuir la variabilidad y facilitar su aplicabilidad somos conscientes de la dificultad que se genera con las visitas de los verificadores tenemos claridad sobre ese tema sabemos que una de las mayores inquietudes y de las que más se presentan en frecuencia tiene que ver con la inquietud que se da en el verificador y vamos a hacer eso ya les voy a decir cómo vamos a tratar de nivelar ese aspecto pero tenemos claro que estamos direccionados a disminuir la viabilidad vamos a desarrollar estándares y criterios más sencillos esenciales y fiables esa es la idea esa es la intención y hacia allá nos estamos dirigiendo pero eso también implica una gestión también del prestador fortalecer autocontrol y este espacio es muy importante cuando empezamos con todo este proceso de calidad y de habilitación una de las cosas que más nos llamaba la atención era que queríamos fortalecer y queremos dar ese espacio para que exista autocontrol o sea el cuento la carreta no es solamente desde acá de regular el escenario también es desde allá o sea necesitamos prestadores que tengan conciencia del proceso de autogestión esta mañana también lo estábamos hablando o sea lo más importante que dijo el doctor Gude todo lo que mencionó es usted sabe que la embarró pero haga algo para que efectivamente mejore la situación o sea no se quede simplemente en el tema obviamente yo no le voy a echar sal a la herida la herida no es esa pero si tengo que partir de un hecho donde yo como prestador me doy cuenta de que hay algo que tengo que mejorar para qué para generar mayor confianza entre los usuarios de los servicios de salud pregunten urgencias la mayoría de los que llegan a urgencias que son atendidos dicen que son bien atendidos y salen las encuestas y dicen que qué maravilla y los que llegan a consulta externa de pronto en mejores condiciones dicen que no es que yo tengo más tiempo yo tengo más tiempo de procesar la necesidad y en habilitación yo estoy por lo mínimo entonces yo sí tengo que tener claro que debe tener una seguridad el usuario puede que no lo perciba así y lo dijo Gloria ahorita también lo mencionó yo puedo pensar que como usuario estoy muy contento pero si no tengo desempeño si no tengo lo que tengo que tener no estoy obteniendo el resultado que estoy buscando queremos entonces avanzar en este sentido para poder en un momento dado con habilitación como puerta de entrada al sistema obligatorio de garantía de calidad dar respuesta sobre todo a la necesidad de mayor confianza con unos usuarios seguros con unas especificaciones que disminuyen la variabilidad y fuera de eso con estándares mucho más sencillos y esenciales soportados en el autocontrol clave eso es pregunta de examen para nosotros desde el punto de vista de lo que implica el modelo ahora nosotros sí tenemos un enfoque que está soportado en el mejoramiento continuo cuando nosotros hacemos la autoevaluación y decimos que en habilitación se haga autoevaluación tenemos claro dos temas acá uno autoevaluación es que mire si usted efectivamente tiene la posibilidad de mejorar las condiciones de cumplirlas pero también piense que tiene que llegar a cumplir lo que debe cumplir o sea estamos buscando mejoramiento continuo es una herramienta que para nosotros es útil nosotros hicimos de todas maneras un tema muy importante que quiero contarles lo planteó el señor ministro lo planteó el señor viceministro y es yo lo dijo así sé que ustedes han hecho un trabajo muy importante en la dirección de prestación de servicios relacionado con habilitación pero nos parece muy clave que podamos hacer una reunión con expertos para que efectivamente podamos validar lo que están haciendo expertos en habilitación e hicimos toda una gestión convocamos reunimos planteamos mesas con ellos fue una nota poder trabajar con ellos para ser sincero porque nos dieron toda la opción de conocer nos escucharon con parámetros claves es no todo lo que ustedes digan acá va a poder quedarse no todo lo que usted plantee es necesariamente para nosotros viable pero lo que sí es claro es que vamos a trabajarlo con ustedes y muy seguramente vamos a obtener un resultado que va a ser oportuno para toda la comunidad fortalecer el sistema de calidad a través de un modelo de incentivos en donde la población tenga libertad de elección promueva la eficiencia y lleva al cumplimiento de las expectativas al mejoramiento del estado de salud de la población y a un modelo sostenible en el tiempo ese espacio no se nos puede perder del mouse y acá viene un tema que quiero comentarles que es básicamente pregunta de examen esto es lo que nosotros consideramos desde el punto de vista de gestión pregunta de examen ¿cómo hicimos el tema? nosotros dijimos bueno tenemos línea ministro viceministro van por este lado en la dirección entonces tenemos la dirección dos subdirecciones se mete todo el mundo en el tema tenemos todo el equipo técnico que son 11 personas que están inicialmente apoyando y liderando todo el tema pero está toda la dirección y adicionalmente hacemos comisiones técnicas donde participamos con 31 personas ¿qué hicimos? pensemos en un tema de criterios orientadores ¿cuáles son los criterios orientadores? seguridad del paciente este tema es clave ya lo mencioné dos esencialidad o sea no invente hermano dos genere más que ya casi todo está inventado no invente tercero todo lo que es fiabilidad o sea pilas que sea comprobable que tenga evidencia que sea sencillo o sea no empieza a hacer pues a poner comas donde no tiene que poner generalmente lo que uno hace cuando ubica eso es que enreda más porque entonces la interpretación del uno la interpretación del otro y va funcional armonía normativa ya que viene un aspecto muy clave muy importante y es que nosotros tenemos una diferenciación entre las normas que es lo que más nos dificulta el abordaje porque entonces aparece una norma que dice algo en lo relacionado con acceso y aparece otra que dice relacionado con seguridad y aparece entonces venga organicemos este paseo pongamos en un solo espacio todas las normas para efectos de poder organizar en una sola norma lo que compete al respecto participativa la hicimos participativa se hizo una vez con grupos focales después hicimos toda la reunión con la mesa de expertos y lo que les mencionaba del autocontrol o sea estos son nuestros principios orientadores con los principios orientadores tenemos que lo que nos une construir de manera conjunta y propositiva conocimiento recomendaciones mejoras a la norma de habilitación de servicios de salud sin descuidar los principios orientadores y lo que deseamos producto de ese diálogo entre las comisiones y el ministerio estas comisiones fueron muy y siguen siendo muy importantes para nosotros recuerdo son quiero recordar son personas que saben de habilitación pero que llegan al ministerio en un contexto planteado de no estar abogando por nada que no sea sino la seguridad del paciente o sea no estamos pendientes de ningún grupo yo no soy ni prestador yo no soy ni asegurador yo no tengo no estos son personas que saben de habilitación que les gusta el tema y que están interesados en apoyarnos en esto se genera una propuesta final de la norma que contribuya a la atención segura de los usuarios por parte de salud y a cargo del ministerio de salud entonces viene ahorita pues en que vamos esa es mucha carreta que sí que tan bueno pero entonces a ver esto que se refleja nosotros tenemos los mismos los mismos estándares no vamos a tener la variación en los estándares tenemos los mismos siete estándares de habilitación se mantiene la responsabilidad del cumplimiento de los prestadores respecto a los servicios ofertados sigue siendo clave para nosotros el prestador en esto no tenemos ninguna variación no estamos planteando ninguna gestión adicional en esto y si tenemos algunos cambios que queremos compartir con ustedes uno estandarización y armonización normativa entonces organicemos esto de la siguiente manera si hay una norma que dice que debe ser así y que es más grande que habilitación y que tiene que ver con seguridad del paciente aplica estamos planteando la forma de la presentación de la norma de tal manera que permita que en el momento en que yo piense en acreditarme esté en el mismo en el mismo modelo o sea que facilite que se plantee en el mismo modelo de acreditación eso es lo que llamamos estandarización y armonización normativa con una estructuración de servicios de salud ¿por qué? porque es que encontrábamos que habían algunos que no eran servicios de salud entonces teníamos esterilización entonces no algunos todos estos lo que no es un servicio lo que es un procedimiento no lo vamos a poner como servicio los servicios en algunos de estos los vamos a ubicar en donde tenemos que ubicarlo en los diferentes servicios pero vamos a quitar los que no son servicios porque pues no lo es si es un procedimiento pues es un procedimiento y eso es parte de lo que tenemos planteado vamos a definir conceptos o sea estábamos hablando entonces que en muchas partes decía guía, protocolo, manual entonces eso lo que hace es que se genere variabilidad del prestador y del verificador entonces para usted es una guía y para usted es un protocolo y vea pues el problema en que nos metemos porque la idea es que quede de una forma delimitada para que sea entendible para todos independiente de la definición del concepto y cambios taxonómicos vamos a cambiar algunos de los grupos de los servicios tenemos diferentes aspectos que ya más adelante les vamos a hacer en la presentación acá tenemos entonces cómo está la parte el actual tenemos todo lo que son se presentan los servicios se presentan con el estándar con criterios de habilitación y los vamos a ajustar como les mencionaba en acreditación y con normas internacionales en este sentido va a ser más fácil para aquel que quiere acreditarse arrancar con el tema de habilitación se exigen normas diferentes de habilitación que exceden el alcance de seguridad del paciente esto fue una discusión muy importante a nivel de la dirección quiero comentarles que una de las cosas que más nos complejizó esto es el hecho de plantear todo lo de infraestructura física lo discutimos con la mesa de expertos esto genera una cantidad de problemas impresionantes y lo que estamos planteando y que estamos direccionando en este momento es que lo que usted requiera tener de infraestructura para seguridad del paciente lo debe tener lo que usted si no es de seguridad del paciente va por la norma de infraestructura y generamos una única norma de habilitación de modo que cuando llegue el verificador no tenga que llegar con la norma nueva la 2004 como le decimos la 4445 la 4446 como le vamos a decir sino que llegue con una única norma si no empieza a decir y usted cuando fue que se hizo este edificio entonces empieza a ver qué norma le está aplicando no entonces con esto vamos a dejar una única norma de modo que el verificador llegue con un solo documento para plantear se retiran todo lo que son normas que no aportan seguridad al paciente que como se hacen visibles en la estandarización y armonización normativa que es uno de los aspectos que queremos plantear como importante en el desarrollo de esta normatividad otros aspectos que tenemos de modificación en la actual tenemos que hay grupos y tenemos estos grupos tenemos estos grupos como tal y los estamos cambiando y esto también ha generado a nivel del ministerio temas importantes nosotros tenemos acá por ejemplo que uno de los grupos es protección específica y detección temprana y entonces desde el punto de vista de promoción y prevención en el ministerio nos dijeron es que nos abrieron Karen no espere los ubicamos estamos generando más facilidad en la evaluación de los mismos estamos generando más oportunidad y sencillez en la generación de los mismos y no es que lo hayamos de una vez desubicado nos gustaría recibir observaciones de ustedes con relación a la ubicación de los mismos y si sí o si no porque es el criterio que tenemos si aprovechamos la publicación de la norma entonces este tema lo que va a ser es mucho más fácil la evaluación como tal esta redefinición de conceptos es que tenemos la propuesta que se plantea para disminuir el número de grupos que tenemos en este momento como parte de la evaluación hay temas claves como les mencioné en lo que tiene que ver con infraestructura y empiezan a generarse entonces una cantidad de dificultades importantes con ambiente área espacio y ese tipo de cosas desde el punto de vista de habilitación la vamos a clarificar para que quede claro cómo se va a hacer ese proceso estamos tratando a partir de toda esta generación de normatividad modificar y ajustar aquellos aspectos que estaban relacionados con esta cantidad de aspectos que tienen que ver con área y ambiente sabemos lo que es entonces el área que piso ambiente que piso techo ese tipo de cosas no significa que no nos haya generado dificultades pero las vamos a superar para efectos de poder tener claridad sobre la misma el modo el manual de verificación entonces somos conocedores de lo que significa la verificación tenemos claro que es para el escenario del prestador la verificación sabemos que una cosa puede pensar pensar un verificador y otra otra pero vamos a hacer un manual el manual estamos direccionando a que sea la forma tal que vamos a tratar de combatir esas diferencias que se generan en el verificador fácil no va a ser y tenemos entidades territoriales y sabemos departamentos que son relativamente complejos en esto pero vamos a hacer ese escenario ya les voy a mostrar cómo se va a plantear para efectos de poder organizar toda la verificación y ahora que sigue lo que sigue está planteado en el siguiente término ustedes tienen la opción en este momento de hacer toda la revisión de la normatividad de la propuesta de norma hasta ayer habíamos recibido 230 observaciones de esas 230 hicimos un análisis preliminar hay cerca de 90 que tienen requieren un análisis profundo y el resto están relacionados con redacción con comas con este que me parece que sí me parece que no pero aplica de todas maneras solicitarles que estamos dispuestos a escuchar las observaciones de ustedes que nos interesa recibirlas que es clave para nosotros poder plantear y dar respuesta y lo que tengamos que modificar no tenemos ningún problema lo vamos a modificar pero tenemos que tener la suficiente evidencia ya se han generado inquietudes y entonces ya tenemos grupos que van entonces van los por decir alguna cosa los de atención ambulatoria o van los de los que tienen que ver con procedimientos y sedación y van todo eso y vamos a atenderlos de una vez para hacer claridad a todos los escenarios pero siempre independiente del tema si queremos asegurarles que estamos detrás de la seguridad del paciente ¿dónde vamos? nosotros estamos en este momento observaciones estamos hasta el 10 de junio con todas las observaciones escuchando leyendo verificando analizando la solicitud si es que sea en el en el aplicativo tenemos un aplicativo dispuesto para esto para nosotros es una herramienta muy importante nos facilita la evaluación y para serles sinceros nos facilita que cuando el que va a hacer la observación pues tenga todo lo que tiene que tener para que no sea simplemente es que me parece sino que tenga la argumentación necesaria estamos haciendo los ajustes de la normatividad de acuerdo a los comentarios observaciones en junio para expedir la normatividad máximo 28 30 de junio esa es la idea tenemos en julio julio y agosto todo lo que es el manual de verificadores su publicación y su generación para expedirlo en septiembre y todo lo que es desde el 2019 hasta el 2020 en la implementación con las diferentes transitoriedades en resumen muy importante el reconocimiento que se da al grupo que ha trabajado en este tema en el ministerio es un trabajo que como lo mencioné arrancó en el año 2000 2002 en el ministerio con un grupo que se fue consolidando que ha mostrado su capacidad pero que efectivamente también con la participación de todos ustedes de los expertos de la gestión que se da en el ministerio pues estamos presentando a ustedes esta nueva norma esta norma no salió ni ayer ni hace seis meses esta norma lleva mucho tiempo trabajándose la 1441 y después la 2003 en su gestión han tenido muchos comentarios observaciones y producto de eso es también lo que estamos modificando acá partimos del hecho de que este es el inicio para todo el sistema obligatorio de garantía de calidad partimos del hecho de que acá podemos tener después IPS acreditadas partimos de la generación de esto como una herramienta para seguridad del paciente con un reconocimiento a todos los prestadores públicos y privados en el cumplimiento de la misma el reto no es nada pequeño el reto es mucho y sabemos que en el momento en que se expida vamos a tener inquietudes de uno y de otro pero tenemos la certeza también de que le vamos a dar respuesta direccionados y sentados en la seguridad del paciente eso sí con sencillez eso sí con tranquilidad eso sí con ganas de mejorar todas las tenemos todas en el ministerio el grupo que está planteando y que está liderando esto tiene todas las ganas para hacer todos los aspectos que requieren de mejoramiento pero siempre soportados en la seguridad del paciente sabemos que va a generar inquietudes de ustedes algunas muy seguramente les podremos dar respuesta acá a otras tocará profundizar les recomiendo sí y vuelvo les reitero la importancia de conocer sus comentarios y sus observaciones y que tengan la certeza que del ministerio el grupo siempre va a estar pendiente de sus inquietudes no es más esperamos que este sea un inicio cuando la doctora Teresa Sofía Gloria nos plantearon esta presentación la consideramos importante y clave para este momento en este ya tenemos planteado que para este momento estábamos haciendo las observaciones y por ello queremos entonces agradecerles a aquellos que nos han mandado y a aquellos que están pendientes de enviarlas también bueno muchas gracias muchas gracias al doctor Samuel queremos recordarles que estamos ya habilitados para hacer las preguntas vamos a tener 30 minutos para responder algunas de ellas consolidaremos algunas para tener mayor precisión en la respuesta y le damos paso al doctor Carlos Edgar Rodríguez de Licontec para que nos cuente algunos aspectos relacionados con el sistema obligatorio de garantía de calidad doctor bienvenido ¿tú necesitas inalámbrico o puedes hablar desde ahí? inalámbrico está ahí la presentación muy buenos días mientras tengo a mano la presentación voy a aprovechar para hacer varias observaciones iniciales primero darle un agradecimiento muy especial a a la doctora Teresa gracias a tono a Gloria a Sofía al propio Samuel bueno por haber organizado este este espacio quisiera comenzar esta presentación con tres comentarios que creo que van a ser más importantes que la misma presentación el primero tiene que ver con la aparición el año pasado de tres informes mundiales sobre calidad uno hecho por el Banco Mundial y la OCD otro hecho por la revista Lancet y el tercero por la Asociación de Academias Científicas de los Estados Unidos y quiero mencionar esos tres informes porque me parece que hay que tener una visión muy positiva de lo que muchas personas en Colombia hemos hecho en el tema de la calidad de la atención en salud los informes ratifican por ejemplo la lógica de atributos de calidad que tanto hemos discutido en Colombia de cuáles son los atributos en la habilitación de cuáles son los atributos en la acreditación de si esa visión es la apropiada etcétera y ahora que conversaba con el doctor Ruelas pues nos ratificamos en que ese enfoque que entre otras es el OES quien ha sido su principal impulsor pues hoy está dando sus frutos y está corroborando que lo que dice la literatura universal y lo que estamos haciendo se parece en ese contenido hay dos o tres observaciones que vale la pena tener en cuenta en las que probablemente somos débiles muy probablemente el primero se refiere a la transparencia el sistema de salud en el mundo entero está afectado de una grave enfermedad que se llama corrupción y entonces todo lo que hagamos los gestores de calidad para tratar de introducir marcos de transparencia de rendición de cuentas de compliance etcétera pues es muy valioso el segundo se refiere a un tema que me parece también que nos toca mucho y es la oportunidad que entre otras en varios de los informes usan además la palabra puntualidad como una palabra a tener en cuenta permanentemente y nosotros hemos insistido en ella pero detrás también hay un tema de transparencia en la oportunidad cuando uno pregunta sobre las listas de espera y los tiempos de la atención en Colombia uno se lleva a una sorpresa de una gran diferencia entre lo que se dice teóricamente es la oportunidad y lo que uno ve en la práctica cuando pide las citas o espera la interconsulta etcétera y yo creo que es bueno hablar de eso y tenerlo en cuenta y el tercer tema que lo señaló el ministro recientemente en otro espacio se refiere al aprendizaje organizacional creo que ahí tenemos una una condición cultural que habrá que abordar con cuidado y es qué tanto somos capaces de aprender de los errores qué tanto evitamos repetir el mismo tipo de errores etcétera entonces transparencia puntualidad oportunidad y este tema del aprendizaje organizacional como elementos claves y hay otros en los que hemos insistido puede que no tengamos tanto éxito que también están referidos en el informe especialmente los relacionados con la gobernanza con el gobierno corporativo y el gobierno clínico entonces el segundo comentario repito el primero un agradecimiento muy especial a lo es el segundo estos tres informes mundiales sobre la calidad probablemente muy alineados con lo que estamos haciendo en Colombia y el tercer tema al que quiero referirme es a ISCUA nosotros no voy a hablar de eso pues en esta presentación tenemos una acreditación con ISCUA desde el año 2009 que hace los certificados que entrega y contegue unos certificados de talla internacional similares a los que piden otros organismos de acreditación pero es valioso tener en cuenta otros asuntos ISCUA por ejemplo las recomendaciones que nos hicieron lideradas por el OES para la actualización del manual de acreditación esos ejemplos están tocados en la presentación y los referiré en su momento hechas esas observaciones pues voy a hacer una presentación en la que quiero resumir el estado del arte de la acreditación al momento hablar un poco de la versión 3.1 y citar algunos de los retos actuales del sistema entonces pues a mí me parece que una buena discusión es estas cuatro rueditas que todos conocemos y saber si el nuevo modelo del 10.11 contendrá estos cuatro componentes o debe contener componentes nuevos por lo pronto pues creo que la tarea con estos componentes la hemos hecho relativamente bien y cito de nuevo los informes porque esta diapositiva que es más o menos como del año 90 y pico tiene elementos que hoy están en la literatura del mundo pero es del año pasado que se está hablando de esto entonces me parece que hay un marco adaptativo bien importante que hay que tener en cuenta y no perder de vista porque me parece que en los últimos años los últimos dos años del gobierno anterior perdimos un poco esa línea de comportamiento y me parece que es importante recuperarla y luego está el tema de los de la acreditación que creo que son claros para todos llama la atención esta palabra aceptabilidad que nosotros la tenemos en este lenguaje desde hace un tiempo relativamente largo y habrá que ver por ejemplo en el marco de equidad y de transparencia cómo introducimos esos elementos en la nueva versión del decreto 10.11 que armemos y está este esquema que razonablemente ha sido introducido ya en el modelo del sistema obligatorio de garantía de calidad está adoptado en la resolución 2082 en el decreto 903 etcétera pero que contiene parte de los elementos que los citados informes piden y es trabajemos en esto yo creo que estos ejes de la acreditación se han mantenido han cogido mucha forma hay vuelo en el asunto en el país y está este tema de la transformación y de la medición de la cultura que siempre será el gran reto con unos cambios culturales que lo que hemos visto por la acreditación es que tienen como un sube y baja que dependen mucho de la alta gerencia que dependen mucho del cambio de directivos en las organizaciones y lamentablemente hay que decirlo probablemente el tema más fuerte y que más ha afectado la estabilidad de la acreditación en las instituciones que han logrado la acreditación se llama rotación del personal tenemos un problema bastante grave de permanencia y de pertinencia que probablemente tenga este tema de la transformación cultural tras de sí y está el marco de responsabilidad social que me llamó profundamente la atención que los informes lo plantean como un asunto de futuro cuando nosotros pues esta diapositiva recuerden es del año 2004 en tema de requisitos de entrada yo creo que hay una discusión muy interesante con lo que hicimos en la participación del grupo de expertos en el esquema de habilitación que presentó recientemente Samuel entonces no volveré sobre eso pero vale insistir en que buena parte de estos requisitos de cumplimiento que son exigencias formales de entrada de la acreditación han impulsado el sistema de calidad del país de una forma bastante importante y debe ser tenido en cuenta por todos ustedes yo creo que el tema de las vigilancias con mucho es el que más desarrollo ha tenido hoy prácticamente ninguna institución del país ignora que estas exigencias son parte de entrada del sistema de acreditación y en el trabajo que hemos hecho en conjunto con el INVIMA pues creo que se han desarrollado fuertemente los preceptos especialmente de farmacovigilancia y tecnovigilancia con unas ganancias culturales para el país bien importantes en materia de la ruta crítica no hay cambios digamos me parece interesante contar que sin la decisión de la alta dirección no es factible avanzar en procesos de acreditación y probablemente ese ha sido uno de los temas más complejos conquistar a las juntas directivas hacerles entender que estos procesos de transformación son necesarios en las organizaciones y que no necesariamente dependen de recursos que es el otro tema en el que a veces cuesta llegar a acuerdos porque se piensa pues que el sistema vale mucho dinero pero pues como siempre decimos vale más dinero no tenerlo y luego pues los procesos de auto evaluación y de preparación de comparación con los estándares creo que tienen un avance muy importante en Colombia es muy raro hoy encontrar instituciones que no hayan hecho auto evaluaciones para la acreditación ni públicas ni privadas tal vez ahí lo diría al final de la presentación el asunto se llama disciplina de la auto evaluación cómo hacer para que la auto evaluación no sea un hecho anecdótico en la organización sino que sea un asunto cultural que se hace con determinada frecuencia de acuerdo con los requisitos con las necesidades de la propia organización etcétera y luego pues esta diapositiva que creo que es de interés para todos que muestra las diferentes fases del proceso de atención que está igual en las diferentes versiones del modelo de acreditación que hemos desarrollado en cada paso de este proceso hay estándares estándares especializados estándares que hoy son de talla mundial de acuerdo con los preceptos de ISCUA y este esquema pues yo creo que ha fluido muy bien y ha servido para que el país vaya cambiando su cultura de calidad hacia un modelo de estándares en lo que hace a los estándares que llamamos de apoyo también hemos encontrado un desarrollo bastante importante hay que decir que la mayoría de las organizaciones hoy saben de qué se habla cuando se pregunta por esto hay grupos organizados para revisar los requisitos y tratar de cumplirlos lo cual constituye un avance importante recientemente lo mostraré enseguida hemos dado mucho énfasis al mejoramiento de la calidad y algunos temas relacionados con la referencia y la contrarreferencia pues que en la situación actual del país son plenamente necesarios un detalle técnico que también está contenido en los informes y es cómo se hace para mantener la mejora cómo hacemos para establecer un mecanismo de mejora continua que no se pierda con el tiempo el sistema contempla este modelo de equipos primarios de mejora equipos de autovaluación y equipos de mejora institucional que tienen tras de sí estos elementos que me parece desde el punto de vista técnico de calidad muy importante de citar que se pretende un trabajo interdisciplinario no voy a hacer aquí una charla sobre trabajo interdisciplinario pero basta señalar que estos equipos deben tener esa conformación y luego que se promueva el liderazgo y algo muy importante que también hemos acotado desde la distancia de la seguridad aeronáutica es que haya elementos de redistribución de poder y que todas las personas puedan opinar y aportar al conocimiento de la mejora de la calidad los elementos adicionales mejorar la visión sistémica todos estos conceptos de estructura proceso y resultado yo diría que las universidades han contribuido muchísimo a desarrollar incrementar la comunicación efectiva y facultar la creatividad de la innovación en materia del método evaluativo siempre se pregunta habrá que ser muy sincero yo creo que aún hoy 15 años después de ejercicio de la acreditación el modelo de acreditación todavía tiene elementos estructuralistas grandes y elementos de evaluación de proceso grande cuando se nos pregunta a nivel internacional bueno y la medición de los resultados yo creo que es una tarea por construir todavía todavía tenemos muchas dificultades en la construcción de indicadores homogéneos entre instituciones el concepto de grupos relacionados de diagnóstico todavía implica dificultades en las organizaciones los procesos de comparación han tenido altibajos pero ahí vamos en la tarea hacia la medición de resultados y desde luego tallamos más intensamente en resultados al que más tiempo lleva acreditado como es lo natural en términos de el método evaluativo no hay modificaciones actualmente tal vez insistir en que el método del paciente trazador se ha hecho cada vez más complejo que incluye cada vez más variables como es lo natural estamos trabajando en una nueva versión del trazado eso se hace constantemente y el interés pues de eso es que la evaluación no sea una evaluación documental y de revisión de papeles sino más bien una evaluación práctica de la aplicación de los estándares y todos estos mecanismos de evaluación de las vigilancias de evaluación de la historia clínica etcétera pues hoy lo que tenemos es un un gran proceso imitativo por parte de las organizaciones la mayoría de las organizaciones hacen su propio trazado la mayoría de las organizaciones han establecido métodos alternos de evaluación de la historia clínica similares a los que montó la acreditación y eso es deseable para el sistema en términos de la matriz de calificación de estándares que vale la pena señalar digamos me devuelvo hace unos 12 o 14 años en este mismo foro cuando tratábamos de explicar aquí está Carlos Kerguelen bueno la gente que trabajó en eso en ese tiempo con mucha dificultad hacer entender en qué consistía este método de evaluación de la matriz hoy es un método conocido ordenado etcétera que ISCUA ha visto como un método de altísimo valor porque entonces el modelo de acreditación de Colombia tiene un esquema cualitativo y cuantitativo con una eficacia mayor que otros métodos aquí está el esquema de la escala tal vez para señalar el acreditado con excelencia hoy estamos construyendo un modelo específico de medida para saber qué significa estar acreditado con excelencia dado que hay instituciones que llevan ya varios años acreditadas y como es natural su aspiración será ser acreditado con excelencia lo cual le da al modelo de Colombia también un gradiente de mejora continua bastante valioso según la apreciación de expertos internacionales hoy aquí hay tres hospitales en acreditación con excelencia que son el hospital Pablo Tobón Uribe la fundación Santa Fe y la fundación Valle de Lili para este sistema esos son los tres mejores hospitales del país y entonces habrá que trabajar permanentemente para que otros hospitales se acrediten con excelencia próximamente vamos a poner en las publicaciones que hacemos información de detalle sobre la excelencia porque ese es un tema que hasta hoy se ha mantenido digamos sobre la lógica de la evaluación cuantitativa pero tiene elementos cualitativos anticipo algunos si una institución es acreditada con excelencia entenderemos que tiene centros de excelencia por ejemplo y que tiene un despliegue largo y resultados en ese campo o que usa grupos relacionados de diagnóstico y por tanto podemos hacer comparaciones más objetivas y mediciones de resultado o que su enfoque de investigación y producción de resultados y de investigaciones es mucho más fuerte y que tiene resultados que mostrar en eso o sea lo que quiero decir con esto es que las acreditadas con excelencia tienen esas evidencias fuertes y aquellos que están en ese camino habrán de aspirar a imitar esas buenas prácticas si quieren estar en este nivel y en materia de evolución del modelo evaluativo pues tenemos la versión 3.1 sobre la cual me referiré en un momento tal vez entender un detalle que a veces se pierde de vista que es la forma en la que hemos ido distribuyendo los estándares asistenciales y los estándares de apoyo en el modelo de la acreditación fíjense que en el pasado le dábamos mucha más preponderancia a los estándares de apoyo hoy día el paquete asistencial y el paquete de apoyo valen lo mismo y es presumible que en la versión 4 del manual que desde luego tenemos que empezar a trabajar y avanzar en ella habrá seguramente una inclinación a que los valores de los estándares asistenciales tengan mayor peso ponderado en la calificación de 1 a 500 es lo lógico y es lo normal y también será un ejemplo cultural de desarrollo del modelo una vez haya mucho convencimiento en cuanto a la versión 3.1 pues yo creo que es muy sencillo entender y yo tal vez el mensaje que quisiera dar aquí es que no se queden las instituciones sé que hay muchas de las que están presentes en este salón trabajando en procesos de preparación para la acreditación y podrían quedarse con la impresión de que se quedaron del bus de la versión 3 y ahora les aparece la versión 3.1 tal vez la indicación que les daría es más bien hay que apurar porque desde luego el sistema tiene que moverse a la versión 4 y hacer un nuevo manual que dé respuesta a algunos de estos considerandos que he planteado al principio de la presentación entonces esta versión 3.1 por qué la hicimos me parece muy importante decirlo en este foro además el OES me pidió que lo que lo hiciera y es que nosotros teníamos acreditado el manual en la versión 3.1 con ISCUA pero ISCUA solicitó y eso está bien una serie de exigencias para modificar el manual por ejemplo para ordenarlo en términos de su nomenclatura de su codificación de los mecanismos de redacción del glosario de términos y de una serie de inquietudes que ellos nos habían planteado ese informe se trabajó entre otras con el propio ministerio con la OES con diferentes partes interesadas y se produjo la inclusión de algunos de esos cambios que ISCUA pidió que son los que están referidos en la presentación tal vez de esos cambios porque fíjense que en la actualidad el modelo de acreditación tiene 160 estándares y dentro de esos estándares hay criterios es un modelo de exigencia de talla mundial reconocido entre otras entre ISCUA como uno de los mejores del mundo en su enfoque lo que pasa es que pues como estamos en Colombia a veces nosotros no nos la creemos pasa como cuando van bien las cosas a alguien que es como indisciplinado pues la gente no le cree mucho pero aquí hay que creer lo que nosotros estamos haciendo tal vez el cambio más importante del manual a mi gusto y lo hemos discutido con Gloria y con Tere varias veces es esta introducción de este glosario de términos que incluye 29 definiciones y yo me permití listarlas por un detalle cuando uno mira el informe sobre todo el cruzando el abismo de la calidad del 2018 que ya le cité hay una fuerte insistencia en algunos de estos términos nosotros ya hemos visto esa debilidad del manual y quiero insistir en ello nosotros en Colombia necesitamos fortalecer el aprendizaje organizacional y la acreditación tiene una enorme fuerza en ese campo a veces las instituciones lloriquean un poco cuando vienen todas estas exigencias y estos formalismos de los informes de auto evaluación y el informe de evaluación externa y la actualización frente a las oportunidades de mejora etcétera pero yo les quiero decir en el lenguaje internacional de la calidad eso tiene que ver con el aprendizaje de la organización tiene que ver con dejar en el ADN la historia de la organización y ahí se distingue una organización buena de una mala entre otras les quiero indicar hay instituciones sin historia porque algún genio llegó a la institución y dijo no, aquí a partir de la fecha somos cero papel y en cero papel se cargó la historia de la organización muy peligroso muy grave y ahora que como dice el filósofo Bauman la vida se ha vuelto tan líquida y todo se ha vuelto 140 caracteres es peligrosísimo no tener historia y no tener historia que contar y no tener historia que guardar de tal manera que entre otras ahora que nosotros en Icontegue estamos en toda esta historia también de automatización y de simplificar y de aplicativos y todo que se han tomado el mundo tenemos una grave preocupación y es en donde queda la historia en donde queda la construcción y a veces en los hospitales públicos pasa esto mucho aquí hay varios gerentes de hospitales públicos y sabrán de lo que hablo cambia el director del hospital es como si hubiéramos empezado de cero el génesis no puede ser no puede ser tendríamos que mantener un esquema de cultura de mejora y de aprendizaje organizacional pasa con mucha frecuencia en todo tipo de instituciones tanto públicas como privadas entonces un poquito lo que quisimos hacer ahí es que lo que habíamos hecho en los últimos 7, 8 años que no tenía nombre se lo pusimos y eso es lo que quedó acá aquí hay muchos términos están detallados en el manual de acreditación y ahí sí como dijo Samuel deberían ser objeto de estudio permanente porque pueden aportar mucho entonces está el término aprendizaje organizacional por ejemplo el tema de cierre de ciclo que ha dado mucha guerra los evaluadores de la acreditación con toda razón preguntan por el ciclo PHBA y vuelvo insisto esto lo digo en todas las presentaciones nosotros somos en Colombia relativamente buenos para planear para soñar somos muy buenos para hacer ya no tanto sí para verificar habrá que decirlo con precisión somos malos y para rehabilitar y completar el ciclo y cerrarlo somos perversos entonces toca enderezar eso toca insistir en los ciclos PHBA y allá hay unas definiciones que pretenden ayudar a eso están las de clima organizacional de control de calidad interno y externo este tema de credenciales y prerrogativas lo dejo en esta presentación con el texto como quedó porque es uno de los grandes retos tenemos que revisar qué hace la gente y cómo lo hace y si tiene las credenciales y las prerrogativas para hacerlo o no las tiene y por eso le hicimos esa apuesta algunos han criticado con justa razón las definiciones algunos dicen no eso no es gestión del conocimiento bueno pues vendrá la versión 4 si quieren y aporten para cambiar eso pero teníamos que poner un blanco y negro sobre eso y eso fue lo que se hizo y luego se hizo en conjunto con el ministerio un avance muy interesante y es poner en blanco y negro la función de cada uno de esos equipos me gustaría decir de los tales equipos nosotros no pretendemos una burocratización adicional a la que ya hay en muchas organizaciones y hay que tratar de simplificar lo más que se pueda pero tenemos que trabajar en equipo entonces hay grupos primarios de trabajo y hay que montar esa ideología está pensada en la acreditación ISCUA cuando la vio le pareció muy importante para sostener los modelos de calidad ¿por qué montamos eso? alguien me preguntaba ahora antes de entrar acá ¿cuál es la tasa de fracaso de la acreditación? es alta no voy a decir el número entonces es un tema de guardar confidencialidad y toda esta cosa pero es alta ¿y sabe por qué es alta? porque la organización se trabaja durísimo se prepara monta equipos hace una tarea lúdica enorme contrata gente desarrolla los estándares crece y una vez obtienen el certificado para abajo todo el mundo ahora sí a trabajar eso no puede ser o sea hay un desenfoque absoluto en ese tema entonces lo que dijimos es se requiere mantener los equipos algunos profes en la universidad si ustedes son de esos no lo hagan y aquí pues debería ser muy cuidadoso en términos de corrección política porque recientemente el tema fue objeto de conocimiento público en las redes pero se dice si usted quiere que algo no funciona nombrele un comité no, no cuidado cuidado si usted quiere que algo funcione tiene que poner a la gente a trabajar en equipo ahora como lo hacemos para que rinda para que no cueste tanta plata para que no se agarren allá y se rasguen las vestiduras entre todos pues requiere la técnica de la actividad requiere el apoyo requiere conocimiento y yo diría un secreto muy sencillo toca rápido y efectivo o sea si se demoran mucho reuniendo está mal montado el comité si no toman decisión está mal montado entonces está escrito y CONTEC tiene incluso una norma técnica sobre eso por si se requiere bueno y aquí algunas cositas muy rápidas por ejemplo el aprendizaje organizacional muy interesante porque es que el informe de la OEC insiste mucho en eso necesitamos aprendizaje organizacional ¿qué nos ha pasado? la referenciación comparativa la montamos para eso y tuvo una etapa brillantísima en el que las instituciones estaban abriendo comparando indicadores permitiéndose crecer en conjunto ahora y lo digo con cierto dolor algunas acreditadas están cobrando la visita de referenciación y eso tiene razones detrás por ejemplo que si usted invita a alguien a que lo visite y el que lo visita se le lleva a la jefe estrella y al médico especialista más reputado y todo eso pues lo mete en problemas entonces le hicimos un código de transparencia a eso bueno es insistir en la cultura entonces está aprendizaje organizacional está el tema de credenciales está el tema de gestión del conocimiento como una definición explícita el de efectividad clínica y el de los equipos que fue los que quise citar unos avances indicativos muy rápido para ir cerrando la presentación fíjense ustedes en términos de datos de instituciones todavía muchas instituciones de alta complejidad son las que acceden a la acreditación hay que invitar a la baja complejidad es posible acreditarse es posible que las instituciones de baja complejidad trabajen en la acreditación y desde luego más privadas fíjense ustedes que públicas la última institución acreditada marzo 2019 en Adona tenemos 46 acreditados a la fecha pero miren este dato este dato es muy interesante para el sistema hoy tenemos a cierre de 2018 56 mil trabajadores en instituciones acreditadas esto tiene que estar significando un cambio cultural y yo creo que hay pues las instituciones que están en el auditorio que todavía lo están pensando mucho pues decídense para formar parte de esta familia y aquí hay algunos indicadores que cuando los presentamos afuera esto es muy gracioso porque hay alta sospecha pero son indicadores muy valiosos adherencia al diligenciamiento de historia clínica institucional que es un mal propio de todas las instituciones con un alto resultado en el caso de Colombia y adherencia por parte de los acreditados entonces si aquí hay un director médico de una institución y tiene todos los problemas del mundo porque la adherencia al diligenciamiento de historia clínica por parte de los colegas es muy baja probablemente la acreditación sea un instrumento para mejorar eso y lo mismo la cobertura de historia clínica electrónica en nuestro país bastante alta la adherencia guía de práctica clínica que oscila pero es buena y aquí hay un dato que también me parece interesante comentárselo me parece que para el gobierno también es valioso hoy día tenemos cerca del 10% de las camas del país acreditadas entonces cuando uno mira 46 hospitales acreditados pues el país es muy poquito pero si es el 10% de las camas 8.655 camas acreditadas pues yo creo que eso es interesante y le debe estar yendo mejor ahí a los pacientes y el total de camas de cuidado intensivo igual sobre el 15% el total de quirófano sobre el 10% unos retos del sistema rápido pues del modelo evaluativo nosotros tenemos que mejorar continuo y permanentemente hay que agregar más valor a las instituciones de acuerdo con su nivel de desarrollo el modelo tiene que ser efectivo en agregarle valor a la institución de acuerdo en el nivel que va es muy bueno para agregar valor a las que recién entran las que llevan 10 o 12 años acreditadas empiezan a decir bueno pero esto si agrega valor si vale la pena todo este esfuerzo etcétera ahí hay que trabajar duro y hay formas de hacerlo automatizar diferentes etapas del proceso hoy día ICONTEG está haciendo una inversión bastante grande en hacer todo el traslado de esto que prácticamente se ha hecho a mano y en Excel y en Word a un modelo automatizado ya tenemos el aplicativo bastante adelantado actualizar herramientas evaluativas todos los días desarrollos metodológicos para evaluar el cumplimiento de los estándares de apoyo nosotros creemos que somos buenos en lo asistencial pero el apoyo requiere miradas de más detalle todavía analizar el gobierno corporativo para allá va el sistema ver cómo manejan la sostenibilidad la transparencia la rendición de cuentas la gestión financiera la gestión del conocimiento y estamos insistiendo mucho en eso nos ha sorprendido mucho la mayoría de los hospitales del país tienen enormes desarrollos en materia de investigación en trabajo científico en capacidades de grupos de expertos muy grandes no las estamos capitalizando adecuadamente y la razón es que no se escribe el nivel de publicaciones todavía es bajo hay que trabajar duro en eso la evaluación de indicadores de resultado que requiere desde luego herramientas de agrupación diagnóstica todo el tema de transformación cultural a partir de la gestión integral del talento humano la gerencia la información orientada a la toma de decisiones y la gestión integral del riesgo la atención centrada en usuario y familia en eso tenemos avances muy valiosos en comparación con primer mundo los estándares de docencia servicio los centros de excelencia el modelo de atención integral y el relacionamiento con parte interesadas retos del sistema de acreditación los anteriores eran del modelo evaluativo grandes mantener el prestigio mantener la credibilidad del sistema quiero decir aquí con mucha vehemencia nosotros llevamos 15 años de operación intachables 11 años y medio de un contrato de concesión con el ministerio de salud que se liquidó sin ninguna observación entre partes un cumplimiento de los requisitos internacionales a toda prueba y un marco de transparencia en las decisiones que no toma ICONTEX sino la Junta Nacional de Acreditación en Salud que también ha sido respetada por todos hay que decir entre otras que el ministro actual el doctor Juan Pablo Uribe fue 8 años miembro de la Junta de Acreditación en Salud del país un honor para nosotros haberlo tenido allí un testigo de primera mano y un conocedor de primera línea de todo lo que se ha hecho y el viceministro Iván Darío pues formó fue director de una de Jave Salud una de las instituciones acreditadas o sea se necesita mantener ese prestigio esa credibilidad y CONTEX es garante de ella y la Junta el apoyo gubernamental y de las decisiones políticas creo que tenemos un muy buen escenario político en este momento para desarrollar el sistema el ministerio está trabajando en algunos asuntos como los incendios incentivos y otras medidas que pueden impulsar fuertemente el sistema y que se verán en los próximos meses hay que hacer un pacto por la sostenibilidad del sistema de acreditación el sistema es caro no puede ser barato le cuesta a las instituciones le cuesta a todo el mundo entonces nosotros creemos que es necesario que los aseguradores reconozcan este esfuerzo y se valide en las tarifas o en el reconocimiento a las instituciones actualizar el manual actualizar los estándares aquí hay un reto que estamos proponiendo hay que desarrollar un manual para EPS el ministro Alejandro Gaviria dejó los requisitos de habilitación formalizados en un pacto que se hizo con él ahí apareció el decreto 682 aparecieron las nuevas resoluciones y ahora queremos adelantar el marco de los requisitos de acreditación nuevos que implican traer a presente un manual que hicimos a comienzos del 2000 probablemente que es viejo hay que pensar si las entidades territoriales de salud deben participar o no del modelo de acreditación nosotros creemos que sí y las ARL hay un reto desarrollar estándares de acreditación para atención primaria en salud en el contexto del proyecto ahora MAIT y todo este esquema de redes etcétera desarrollar estándares para centros de excelencia desarrollar estándares para servicios domiciliarios y de transporte de pacientes el tema de la referenciación comparativa dado que hay varios funcionarios del ministerio aquí me parece que ese incentivo tenemos que ver cómo lo apoyamos para que las instituciones realmente se puedan comparar y que no haya tanta atención en esos procesos de referenciación hacer un esquema de verificación habilitatoria más efectivo y CONTEC participó activamente en este trabajo de modificación de la resolución 20.03 desde nuestro punto de vista damos un parte de satisfacción con muchos de los cambios que hay en esos requisitos y el tema de la promoción de la acreditación de hospitales universitarios que tiene detrás unos requerimientos que son de ley y unas obligaciones de partes que hay que mirar con cuidado y desde luego promover el mejoramiento continuo y cierro con esta diapositiva y qué retos tiene la transformación cultural que propone el sistema de acreditación en salud de Colombia yo creo que el más importante es este que no se confunda con un fin hay que trabajar en la acreditación como un objetivo voluntario como un mecanismo de mejora continua que ayuda a reducir los riesgos más grandes de la atención en particular el desastre de tener eventos adversos que incluyan letalidad yo creo que si entendemos eso todos nos vamos a animar en el camino de la acreditación sin tanta atención no debería ser en ese sentido tan obligante sino de convicción y que se entienda que es una herramienta de transformación cultural yo creo que los expertos que hay muchos en este salón cuando visitan un hospital acreditado deben decir Gloria hay una diferencia con este otro que todavía no lo está y esa diferencia vale la pena reconocerla y trabajarla y mantenerla lo otro que es una tarea durísima es que no sea papeleo si estos esquemas se vuelven papel perdimos el objetivo y ya tenemos síntomas negativos probablemente uno que me afecta mucho es haber convertido las listas de chequeo en papel el avance de listas de chequeo de Colombia es un avance latinoamericano es un avance muy muy importante pero entonces ahora que ve uno de los hospitales un montón de listas de chequeo diligenciadas al final del turno si como insisto siempre es como si si ahora los que vamos a Bogotá en el avión y oyéramos que el piloto está diciendo al copiloto tranquilos que allá en Bogotá hacemos el listado de chequeo del avión yo no diría mejor no me subo si nos está pasando hay grupos más juiciosos me parece muy juicioso cirugía por ejemplo creo que el trabajo del ESCARE detrás ha tenido un valor importantísimo que debe ser reconocido los anestesiólogos lo están haciendo muy bien y merecen todo nuestro reconocimiento y elogio pero digo con cierta tristeza no nos está pasando lo mismo por ejemplo en aplicación correcta de medicamentos si no nos está aplicando lo mismo en listas de chequeo para evitar caídas entonces que observamos tiene todas las listas de chequeo y todas las alertas este viejito riesgo de caída y se le hace checklist y todo pero después no hay seguimiento si eso pasa lo que hay es papel y yo creo que si el modelo de acreditación se vuelve papel diría con cierto dolor es mejor que no exista necesitamos un modelo de verdad un modelo que forme parte de la transformación de la cultura lo otro que no sea un asunto de momento para la visita ya lo estamos viviendo también y quiero advertirlo con toda honestidad no puede ser que una institución por ejemplo contrate mucho personal antes de la visita de acreditación y lo despida dos meses después de obtener el resultado eso es infame cierto ahora nos pueden engañar claro que sí claro que sí se nota se nota un poco además ¿saben quién lo reporta? la propia gente del hospital que llama al incontega a decir entonces creo que toca ser más honesto en ese tipo de cosas no sé si me expliqué cierto que no sea un paso intermedio para cumplir un requisito ¿dónde nos está pasando? sobre todo hospitales públicos universitarios que deben cumplir el requisito de la acreditación para ser después acreditados como hospital universitario entonces toman el trabajo de preparación para la acreditación como un mero requisito a veces con todo descaro lo dicen no esto lo hicimos es porque nos toca para hospital no porque creamos eso no puede ser que no genere arrogancia no puede ser yo creo que un trabajo serio en materia de calidad exigiría de parte nuestra muchísima humildad para comprender que hay dificultades que no somos perfectos que cometemos errores todos los días que no deberíamos meterlos debajo del tapete y eso requiere probablemente mucha humildad de parte nuestra y reconocer como trabajadores de la salud que nos equivocamos vemos con mucha preocupación que algunas instituciones y lo dicen mucho los aseguradores ahora ahora que está acreditado está imposible no es que no era para eso es para mejorar más las relaciones no para empeorarlas que no genere conformismo también notamos eso cierto estacionamiento muy difícil de resolver claro vamos a la visita recuerden ustedes que tenemos un ciclo de cuatro años y hacemos tres visitas entonces vamos a la cuarta la quinta visita y la institución está lo mismo no es que esté mala pero no siguió mejorando no es lo adecuado que genere por favor con esto quiero irme cuál es el sentido máximo de todos estos sistemas de calidad generar en todos los trabajadores del hospital dos cosas disciplina y hábitos repito disciplina y hábitos veo allá atrás al general Carlos le agradezco mucho que esté escuchándome muchas gracias los militares sí que saben de eso general disciplina y hábitos pues eso es la calidad ni más ni menos necesitamos gente que desde que llega se ponga la camiseta y entienda que tiene que lavarse las manos permanentemente porque si no la lava mata y que si no sube las barandas tiene problemas pero eso no puede ser un acto espasmódico no puede ser el día que vino la auditoría no puede ser para aclamar y bajar el nivel de tensión del director del hospital tiene que ser un trabajo metódico diario ordenado como el de un deportista hace muchos años cuando empezamos esto decía yo que la acreditación debe ser como una carrera de maratón 42 kilómetros que se corren cada cierto tiempo y por eso no me molesta que la corran con joint commission fantástico o que la corran con el canadian council buenísimo no le doy problema pero esta carrera nuestra de la acreditación del país es una carrera de 42 kilómetros y para esa toca dejar de fumar bajar de peso no trasnochar mucho etcétera disciplina y hábitos y por último que se mantenga en el tiempo no ha sido fácil hemos perdido instituciones muy valiosas y habría que decir con preocupación por qué se están perdiendo instituciones que lograron la acreditación y bajaron la guardia y esa podría ser una tarea también a revisar con eso termino muchísimas gracias por el tiempo yo creo que uno de los temas más importantes relacionados con la nueva norma tiene que ver con con la definición del alcance de la misma en lo relacionado con talento humano la norma de habilitación no es la norma que determina las competencias o sea uno en habilitación no puede estar pensando que determina quién hace o cómo hace qué o algún tema nosotros en la norma de habilitación tenemos claro que está delimitado es para los aspectos mínimos pero no relacionado con que si un un profesional puede hacer esto o no lo puede hacer pero si está al alcance o si lo aprendió o si no lo aprendió ese es un tema muy importante desde el punto de vista de manejo de la misma esto no es nuevo esto ya está esto ya está ya está documentado está planteado ya se dijo lo respectivo y creemos que el alcance de la misma no es regular ni la formación ni las competencias del talento humano esto es algo claro para nosotros desde el punto de vista del abordaje de la norma de habilitación entonces uno no puede plantear que a partir de ella se determinan aspectos o se determinen aspectos como por decir usted tiene que tener dos o tres auxiliares de enfermería por un número de camas ese no es el alcance de la norma de habilitación o sea el alcance no puede estar planteado ni debe estar direccionado a partir de eso decir que yo debo tener entonces dos auxiliares por la mañana dos por la tarde dos por la noche y dos descansando esa no va entonces el tema es que usted acuérdese del tema de autocontrol o sea usted sabe qué debe tener y usted sabe si de pronto tiene en un escenario diez camillas de observación pero generalmente usted al ser un hospital que es de referencia los usuarios que tiene son sus pacientes son complejos y usted sabe que debe tener casi que dos o tres auxiliares por decir algún dato y no es lo mismo un hospital de baja complejidad donde usted puede tener una diferenciación entonces sí queremos ser absolutamente claros en esto y en el tema de infraestructura nos vamos a limitar en el tema de infraestructura a lo que tenga que ver con seguridad del paciente este es uno de los mayores retos para nosotros Gloria o sea sabemos lo que ha significado la confusión y la generación de lo que es la resolución 4445 del 96 con la 2003 y entonces que a veces está una en contra de otra y entonces que mire por cuál me voy que si la 4445 no lo dice entonces la 2003 dice algo parcial entonces yo me pego por ahí y la idea que tenemos con esto es poder solucionar esa situación básicamente nos vamos a direccionar es aquello que tenga que ver con la seguridad del paciente con la necesidad de atenderlo bien en un esquema seguro de atención y aquello que no va a estar reglamentado por la referente por la resolución respectiva reto grandísimo para nosotros desde el punto de vista de reglamentación y también sabemos que es reto grandísimo para la dirección territorial en su aplicación y obviamente para los verificadores pero esa es la línea y hacia allá nos vamos a direccionar ni nada que tenga que ver con el relacionado con talento humano en la generación de competencias o la cantidad o el mundo eso ya está eso es otra norma la que lo hace y en el tema de infraestructura solo aquello que tenga que ver con seguridad del paciente bueno estaba para el doctor Carlos Edgar ¿qué incentivos económicos se están reglamentando qué tipo de incentivos está reglamentando el ministerio para aquellos que están acreditados doctor Samuel y doctor Carlos Edgar bueno cuando planteamos la presentación hablamos con Gloria y con Carlos Edgar acerca del escenario que iba a mencionar cada uno en la presentación efectivamente quedamos claros que íbamos a hacer generalidades íbamos a plantear en un escenario adicional la habilitación pues es un tema importante y acreditación pero ¿qué estamos planteando? yo creo que ustedes no se alcanzó a detallar en la presentación pero hay un tema que tiene que ver que está relacionado con la modificación el ajuste de todos los aspectos del sistema obligatorio de garantía de calidad donde uno de esos tiene que ver con la acreditación el papel que está planteando y el direccionamiento que se plantea desde el ministerio viceministro ministro y todo eso está en fortalecer la gestión de acreditación y no solamente del privado porque el privado de alguna forma siempre lo ha hecho Carlos Edgar mostró cifras necesitamos fortalecer la acreditación del público incentivos estamos analizándolo Gloria lo que pasa es que nosotros en el ministerio tenemos una una condición particular mientras sale surge la idea y se vuelve resolución pasa un tiempo importante a diferencia de otros escenarios sobre todo los privados que no tienen ningún problema en tomar una decisión y volverla y ejecutarla nosotros tenemos que pensar qué implica para dónde va estamos haciendo una mesa y tenemos una mesa que está dada específicamente en temas de acreditación en temas de modificación del decreto 10-11 y en un aspecto que para nosotros es clave como los incentivos ya pronto vamos a tener una mesa vamos a tener una sesión donde desde el ministerio vamos a exaltar la gestión de los acreditados vamos a hacer un evento de experiencias exitosas de prestadores públicos que cuando se hace el recorrido con el ministro y con el viceministro hacen algún escenario de una gestión propositiva que facilite la atención y eso lo vamos a hacer evidente por todas las instancias pero es el principio y sabemos que tenemos que profundizarlo estamos analizando también con y con TEC es un aspecto que tenemos a cargo ha generado muchas polémicas porque lo que se genera desde el punto de vista de interés del acreditado casi siempre se enfoca o muchas veces se enfoca porque acuérdense que uno no puede hacer de una desparametricización de todos en temas de incentivos económicos y a veces son los más difíciles en el sistema pero si vamos a generar un espacio de profundización ya arrancamos con lo que vamos a hacer la próxima semana aprovecho para contarles vamos a hacer exaltar vamos a exaltar a los acreditados como una parte de este proceso de incentivos y muy seguramente tendremos otros desarrollos que podrán favorecer el desarrollo de este escenario de acreditación en las IPS públicas con énfasis en públicas pero también en privadas para poder lograr esto no es fácil bueno entenderán que luego de 15 años de estar yo aquí al frente respondiendo a esa pregunta me he vuelto un experto en contestarla lo primero que quiero decir es que hay unos incentivos formales de la acreditación los cuales llevan un tiempo largo operando y que a veces no son tan claros para el público en general entonces quiero referirme a ellos brevemente el primero y más importante si bien no impacta todas las instituciones es algo que se hizo de hecho desde el primer gobierno de Uribe que fue implantar el concepto de zona franca permanente especial de salud en el cual es una exigencia estar acreditado pero que tiene unas implicaciones de incentivo económico absolutamente importantes equivalen a la exención arancelaria en el caso de importación de equipos médicos y eso es mucho dinero que hemos visto que algunas de las instituciones más importantes del país del sector privado con todo derecho se han beneficiado de ese modelo y han desarrollado nueva infraestructura porque parte de los requisitos incluían de acuerdo con el decreto reglamentario esa condición o sea primero que fueran nuevos servicios no los mismos servicios segundo que generar empleos y que implicara infraestructura nueva etcétera no es para todo el mundo pero es un importantísimo aliciente y en esta época de tanto desarrollo creo que los empresarios del sector que escuchan dirán oiga voy a echarle una revisa a ese punto el segundo grande y me parece muy pertinente la pregunta porque tuvimos una discusión muy fuerte alrededor de la expedición del nuevo plan nacional de desarrollo es que en la ley 1797 de 2016 recuerden se pactó y quedó así quedó legislado la exención de la tasa de vigilancia de la superintendencia para el caso de las instituciones que están acreditadas me parece que no es un incentivo menor en algunos casos la tasa es alta y qué pasó en la discusión del plan nacional de desarrollo recuerden que el superintendente y el congreso de la república aprobaron un crecimiento en el valor de esa tasa no sé si todos lo tienen copiado y reconocido y había mucha discusión si se dejaba el incentivo para las acreditadas que finalmente quedó luego hay dos incentivos económicos contantes y sonantes que habrá que ver y que cuando uno firma los cheques que se da cuenta que puede tener un impacto y hay otros incentivos que hemos pactado a lo largo de estos años que pueden ser muy valiosos pero que lamentablemente no son tan reconocidos uno del gobierno anterior que me parece valioso la posibilidad de un puntaje especial en el acceso a becas para formación en el exterior de especialistas está pactado está escrito en algunos casos y me excusa Samuel pues que utiliza este foro para decir eso ha faltado reglamentar por parte del ministerio con algún detalle el incentivo planteado incluso es del congreso pero ahí va ahí va y el ICT por ejemplo ha tomado cartas en el asunto y eso está ocurriendo algunos médicos colombianos que van a Japón a Alemania a Francia han resultado beneficiarios de eso si trabajan inacreditadas y luego pues está lo que dice Samuel que parece muy importante yo creo que hay que darle más alzada al prestigio o sea debe valer el prestigio en el decreto 4747 que entre otras está reformando se pactó que las EPS incluyesen en su red de prestación instituciones acreditadas y que se hiciera cierta difusión de eso de tal forma que eso implicara un reconocimiento por parte del usuario de esa condición el incentivo como tal resultó en desincentivo porque algunas EPS dijeron mire hay tan poquitas acreditadas y me resultan más caras luego no voy a acceder a meter en mi red a esos acreditados yo creo que hay que buscar unos pactos entre aseguradoras y prestadores que están en una propuesta que desde luego entiendo la postura de Samuel muy políticamente correcto de no anticipar porque a veces cuando anticipamos la embarramos porque al incentivo le sale detrás una fuerte oposición pero yo creo que hay que confiar pero quiero cerrar esta respuesta con algo que me parece absolutamente tonto dejar de lado y es el principal incentivo de la acreditación en salud es hacer las cosas bien porque esa es nuestra obligación ética y porque no hacerlo tiene un impacto demasiado grande y aquí recuerdo mucho a Francisco Restrepo y a los primeros años de esta difusión de la acreditación cuando mostrábamos con él dos eventos adversos que no quiero que se pierdan de vista en este auditorio uno un hombre con una una extracción de una uña encarnada algunos de los que están aquí recordarán el evento porque lo mostrábamos con pelos y señales éramos más carniceros en ese momento pero el tema era este el señor entra que le hagan la extracción de la uña eso es una bobada de procedimiento pero el señor como todos los señores empieza a quejarse mal de la cuenta más de la cuenta y él le ha dicho a todo el mundo y está anotado grandote en la historia clínica que es alérgico a dipirona y pasa a un auxiliar de enfermería muy proactiva por tanto peligrosísima y le zampa una dipirona y el señor hace todo código azul muerte cerebral todo lo que usted quiera y dura un año y medio en la clínica es un caso real por cuenta de la clínica por supuesto con indemnización a cargo de la clínica por supuesto o sea el PIG un caso entonces yo creo que desde hace 15 años cuando empezamos a hablar de los temas de seguridad de paciente dejamos clara esa cuenta usted lo tiene que hacer porque no hacerlo es de demasiado riesgo así lo aprendió la aviación y así deberíamos hacerlo nosotros y el segundo me permites es que es tal cual es una señora de 60 años la mostrábamos bueno aquí están algunos que no me dejarán mentir y entonces ¿qué le pasa a la señora? la entran para hacerle un reemplazo de cadera eran otros años eso yo creo que hoy en Colombia no nos pasa estoy hablando hace 14 años y entonces ¿qué le pasa a la señora? la duermen la abren toda esa cosa y cuando el cirujano ortopedista pregunta por el material de estos síntesis se lleva una triste sorpresa el material no está en salas no está en la clínica de hecho no está en la ciudad no es para reírse es muy triste y desde luego pues les tocó ¿qué más van a hacer? cerrar la señora llevarla a piso decirle oiga qué pena mire lo que pasó etcétera pero hubo un qué pena muy problemático la señora hizo una sepsis y se murió todo el mundo exclama así igual claro que sí y entonces viene el caso de eso es de lo que se trata esto de proteger incluso económicamente a nuestros colegas que hoy están en una situación muy compleja entre espada y pared con presiones de todo lado creo que ese es el sentido más profundo y el incentivo más profundo para esto evitar el daño y por tanto reducir el riesgo de demanda cuando explicamos esto así convencemos a todo el mundo y no hay que sacar tanta cuenta pero los incentivos están estamos trabajando en ellos y ojalá haya muy buenas noticias en los próximos meses no Samuel ya dijo lo que tenía que decir espero que es que este escenario se lo tienen a aprovechar sobre todo o especialmente hacia los prestadores públicos es conocido que el ministerio obviamente en su gestión de subsidiariedad y complementariedad apoya al prestador público y un escenario para tener en cuenta desde el punto de vista de calificación para poder acceder a recursos que se apoyan desde que se dan desde el ministerio a diferentes proyectos de inversión en infraestructura física y dotación en los hospitales públicos tiene como parámetro en qué aspecto en qué desarrollo va hacia la acreditación hay unos que están acreditados entonces tenemos hospitales que ya tienen esa condición y efectivamente van ganando sobre otros que no lo tienen y hay otros que están en vías aquel que no está ni siquiera pensándolo pues no significa que no se vaya a apoyar ustedes saben que al ser uno gobierno pues tiene que apoyarlos a todos porque todos los prestadores públicos pues son hijos del ministerio pero si aquellos que son mejores estudiantes pues tienen una mejor posibilidad entonces aprovecho para aquellos que están acá que se son prestadores públicos pues que tengan en cuenta esa condición y es un incentivo claro evidente para mejorar su capacidad resolutiva bueno aquí hay una pregunta que se ha discutido también tanto en las mesas de habilitación como en el consejo asesor de acreditación y es ¿qué pasa con las organizaciones que están preparándose para recibir la visita que han trabajado en acreditación cuando la puerta de entrada es habilitación y no han sido visitados y qué va a pasar con el periodo de transición de esta nueva norma ¿cuál es la propuesta? bueno mire ese tema lo tenemos codificado efectivamente la norma está planteando transitoriedades está planteando diferencias nosotros esperamos que en la misma se tengan en cuenta todas las condiciones porque pues cada prestador tiene un mundo y cada prestador tiene una situación y esa situación se relaciona con la respectiva entidad territorial y estamos tratando de generar en la normatividad todos los aspectos de transitoriedad para aquellos aspectos que están en un avance mayor o no hacia la acreditación un tema clave para esto lo que queremos con la habilitación y con el avance de habilitación es no generar dificultades en la posibilidad de acceder a escenarios de acreditación o sea ese es un tema clave otro tema facilitar para aquel que está acreditado todos los procesos que tengan que ver con habilitación ese es un escenario que también está planteado como clave en el proceso de la normatividad pero también tenemos que tener en cuenta que la situación cambia y lo mencionó Carlos Edgar en su presentación cuando hay hospitales que tienen o prestadores para que lo veamos en términos un poco más genéricos que tienen una condición de avance y rápidamente cambia por una situación y entonces entra en un mundo que no es del acreditado sino que entra del prestador regular y que tenemos que tener en cuenta la condición que ostenta en ese momento entonces el escenario para resumir si estamos planteando la transitoriedad estamos tratando de buscar la mayoría de los escenarios posibles de transitoriedad no queremos a partir de la nueva norma de habilitación frenar el proceso de acreditación sabemos que existen diferencias en cada uno de los prestadores y en su evolución y en su proceso y vamos a tratar de a partir de la norma tener en cuenta todos estos estos espacios pero si se genera transitoriedad con relación a aquellos que están muy avanzados en el proceso de acreditación ya lo hablamos con Carlos Edgar acerca de cómo debe expedirse recomendaciones a partir de la norma no todo lo que se puede plantear en un escenario va a ir ustedes saben que nosotros estamos regulando para el país pero si muchos de los aspectos se tendrán en cuenta a partir de las consideraciones que se tienen con cada uno de los prestadores en general para hacerlo como dice Carlos Edgar políticamente bien presentado estamos analizando la situación muy seguramente vamos a tener algunas condicionantes que nos gustaría escuchar de ustedes pero no queremos en resumen frenar procesos de acreditación a partir de la expedición de la norma de habilitación también otra pregunta de habilitación es frente al tema de telemedicina que se vislumbra qué cambios trae frente a telemedicina la norma cómo se articula la norma también con los rías es otra de las preguntas esta pregunta son como varias preguntas en un tema de acá yo creo que hay un escenario importante acá para dar respuesta tenemos una vamos a expedir también reglamentación con relación a telesalud porque telesalud es más grande aún que telemedicina entonces estamos con telesalud para contemplar muchos de estos aspectos que son también complejos y que lo que les mencionaba cuando usted ya lo plantea en reglamentación eso va más adelante entonces usted ya le mandan le manda por whatsapp la situación que tiene entonces el médico ya le va diciendo y entonces mándeme la foto usted le manda la foto y entonces le dice que sí que tiene tal situación que ese es un tema que tenemos que reglamentar eso va por el lado de telesalud pero en la norma también de habilitación estamos ajustando telemedicina estamos haciendo variaciones muy seguramente tendremos las observaciones del caso pero si está contemplado en la norma todo lo que tiene que ver con telemedicina para hacer ajuste y modificación pero viene el otro escenario Carlos Edgar alcanzó a comentar algo relacionado con el maité y es un tema nuevo que está planteándose desde el ministerio y relacionado con la forma de operativizar la política es el modelo de acción integral territorial para operativizar la política esto porque lo menciono porque si la pregunta está relacionada con las rías entonces yo hay que mencionar necesariamente el maité y el maité es la nueva forma que tenemos de hacer operativa la política llegando al territorio contempla a su vez ocho aspectos ocho líneas que son necesarias en nuestro criterio para abordar el manejo territorial de la gestión de salud que no solamente tiene prestación tiene temas de salud pública del talento humano gobernanza enfoque intersectorial intersectorialidad enfoque diferencial en fin muchos son ocho líneas las que tenemos planteadas temas financieros temas de aseguramiento entonces esta es la forma en que nosotros vamos a operativizar la política para llegar al territorio acá no solamente van a estar planteados aspectos de prestadores en el caso importante de ustedes de los prestadores públicos tenemos en cuenta los prestadores privados para la generación de una mejor gestión de prestación de servicios entonces las Rías están como una de las herramientas que se tienen dentro de la línea de salud pública que está implementada como una de las líneas del MAIT para ser operativo en la política de atención integral en salud ese es el esquema vigente y ustedes ya vieron hace poco también publicada como propuesta de norma la norma que reglamenta el modelo de acción integral territorial y hacia allá estamos trabajando teniendo consideración que tenemos que llegar un poco más al territorio a hacer un tema abordaje eso es básicamente de política bueno ingeniero había una pregunta aquí en el público que me gustaría darle la palabra a Ariel para el doctor Samuel Ariel Orozco de la clínica León 13 de Medellín hice parte de la mesa 4 de mesa técnica de habilitación número 4 quisiera preguntarle por algo que usted ha mencionado insistentemente pero que personalmente pues me queda una duda y es sobre el tema del estándar 2 de habilitación de infraestructura en la medida en que durante la mesa no pudimos digamos que conciliar el tema de la expedición de la norma de habilitación y la expedición de la nueva norma de infraestructura física usted afirma y con toda razón de que debe estar enfocado en aspectos de seguridad la infraestructura la infraestructura es determinante en aspectos de seguridad pero pensábamos en el asunto de la verificación al no tener digamos que una norma que establezca precisamente cuáles son las condiciones de infraestructura que se van a verificar pues vamos a tener dificultades sobre todo por la diferencia en las infraestructuras que hay en todo el país ¿cómo va a ser el ministerio para conciliar las exigencias que están definidas en la propuesta de norma de habilitación particularmente en el estándar 2 de infraestructura y la norma que usted llamó ahora 44-46 lo que usted menciona doctor es precisamente el aspecto más importante y el que más nos ha llevado a discusiones complejas en el ministerio y obviamente con todos los otros actores y en fin con todas las otras instancias lo que planteamos en una forma inicial con un trabajo de convencimiento duro duro a nivel del ministerio es venga mire ¿qué necesita usted en infraestructura física para garantizar la seguridad del paciente? entonces yo necesito esto y esto y esto acá la 44-46 como decimos no solamente tiene seguridad del paciente tiene otros aspectos que tienen que ver con funcionalidad y con confort y pueden sin necesariamente ir en contra complejizar la norma de habilitación la mayor dificultad que se ha presentado y cuando uno pregunta ¿dónde está el problema de habilitación? el problema de habilitación cuando se analiza no está en procesos prioritarios no está ni siquiera en talento humano con algunas de las inquietudes o en la historia clínica el problema está en infraestructura entonces nos dimos a la tarea de verificar qué significa para el uno para el otro y poder determinar las acciones y hacer los estándares para habilitación eso es lo que esperamos que esté en la resolución o sea que aquello que está en infraestructura sea lo que efectivamente se requiere y se necesita para garantizar la seguridad del paciente no significa que si usted y también va a salir en la 44-46 va a salir en el contexto de transitoriedad también si usted va a hacer una infraestructura nueva pues tiene que cumplir la 44-46 porque ese tema que se está dando para ahí puede ser más allá de habilitación sino que tiene que ver con los temas de contratación y acuérdese que hay licencias de las curadurías y toda la cosa de eso que tiene que significar que usted efectivamente cumpla lo que está relacionado con la construcción ¿dónde está el reto para nosotros? es efectivamente para aquellos que por alguna condición no cumplen las características que para nosotros son de seguridad en infraestructura física y que no las están cumpliendo por alguna condicionante entonces nos plantearon el quirófano de una infraestructura que es patrimonio que la altura del piso techo es 260 cuando decimos que es mínimo 280 entonces efectivamente se cierra el quirófano y va a abrir un quirófano nuevo y nos dicen pero es que usted yo no tenía con 260 y usted dice que es 280 pues es que hicimos el análisis nos tomamos el trabajo verificamos las condiciones ergonómicas hasta donde tenía que plantearse 280 porque puede ser que usted diga que tiene una lámpara entonces un poco más pequeña entonces no necesita 280 sino 260 entonces hicimos el análisis y aquello que para nosotros está directamente relacionado con seguridad del paciente va en el estándar de infraestructura de la norma de habilitación aquello que está relacionado para construcciones de nuevas de nueva infraestructura va con la 44 46 usted no sabe esa pregunta que usted hizo es la mayor complejidad que ha tenido en el ministerio para poderla dar respuesta pero va enfocada en ese sentido en las mesas como tal usted lo mencionó fue la mayor la mayor inquietud tan es así que en una de ellas nos tocó aportar la información de como estaba planteándose expedir la resolución la nueva resolución de infraestructura y estamos conociendo de ustedes comentarios y observaciones porque muy seguramente también será objeto de recomendaciones pero quiero ese mensaje claro seguridad en todo con habilitación y en infraestructura adicional a seguridad iría confort y funcionalidad son como dos temas claves de desarrollo gracias aquí hay dos preguntas para el doctor Carlos Edgar que creo que tienen respuesta muy rápida la primera es cuáles son las IPS de nivel 1 que están acreditados y hay otra que habla de humanización en los estándares de acreditación donde quedó el tema de humanización si usted me lo permite doctor siendo parte de una institución acreditada diría que la humanización es transversal de hecho es un eje entonces se puede observar en todos pero usted nos puede ampliar un poco más la respuesta bueno el tema de humanización que es un eje transversal sin duda de la acreditación está distribuido en muchos estándares pero hay un estándar en particular en el que resumimos una serie de condiciones esa fue fruto de la tercera versión de los estándares en el que se pusieron unos aspectos muy específicos incluso a pedido del público y de los desarrollos de las propias acreditadas acreditadas a mí me parece que hay un tema interesante de decirle sobre todo a los que no han estado tan cercanos al asunto y es por ejemplo que un criterio de ese estándar sea que el dolor sea un signo vital en la organización ese tema que hace unos años era borroso hoy hoy prácticamente lo tenemos en muchas instituciones no sólo acreditadas sino en proceso o que han entendido que ese es un aspecto concreto de la humanización de la atención nosotros hemos hecho varios foros sobre el particular de hecho es uno de los temas que más conmueve porque detrás está el respeto de la dignidad de la persona de la privacidad etcétera que hay un número importante de estándares de acreditación que tienen criterios específicos relacionados con una visión y un abordaje humano que nos compete a todos yo creo que entre otras recuerdo una reunión en Medellín en la que alguien de algún hospital creo que el San Vicente Centro pues me hacía una réplica muy fuerte porque pusimos la palabra cadáver dentro de los estándares y decía con cierto cierto detalle técnico y filosófico bueno pero este abordaje del cadáver ¿qué y cómo es la visión de eso? incluso en algunas nuevas propuestas nos ha llamado mucho la atención cómo cómo llamamos a la persona que muere cómo cómo debería citarse cómo cómo tenerla en cuenta pero más importante que eso es lo que pasa con el cadáver en las instituciones yo les voy a decir a mí llegan muchas cartas como si yo fuera la superintendencia de salud y muchas están referidas a asuntos tengo una anécdota hace 15 o 20 días yo mire me impresionó mucho que en una institución acreditada pase lo siguiente entonces es una dama una mujer que cuenta que su padre acaba de morir en el servicio de urgencias luego de una reanimación la reanimación fracasa el señor se muere y le dicen a la señora sin el menor empacho siga siga que ahí está su papá y su papá es un cadáver un cuerpo que tiene un tubo que tiene sondas que está sangrante por muchos lados que tiene vómito etcétera entonces nosotros nos preguntábamos bueno cuál es la realidad de lo que debemos hacer en ese campo porque es que a los médicos nos enseñaron mucho a tratar la vida pero somos un poquito malitos para enfocar la muerte a mí me parece que eso está recogido allí y así como este hay por lo menos unos 50 ejemplos de tal manera que nosotros hicimos algo que fue muy gracioso algunas me citaron la academia de medicina a que dijera bueno ahora si usted acabó ustedes allá con ese cuento sus burócratas acabaron con todo el espíritu de la medicina porque ahora volvieron mecanicista y pragmática incluso la humanización decía no, no, no profes no se trata de eso pero hay que mirar algunos detalles técnicos a ver si podemos volver tangible la humanización para que no sea cuántos sagrados corazón de Jesús hay por área sino que tengamos elementos prácticos y respecto a la otra pregunta pues quisiera decir lo siguiente nosotros tenemos ejemplos muy lindos de instituciones de baja complejidad acreditadas no quisiera mencionarlas a todas para no alargar pero casi todas merecerían una mención muy especial que si Dios quiere vamos a hacer el 6 de junio Samuel el jueves entonces pero pero como no reconocer al hospital Pablo VI o Bosa que es una institución de primer nivel yo recuerdo al ministro Diego Palacio muy querido con todos estos temas de la acreditación que cuando fuimos a entregarle el certificado allá al hospital de Bosa me decía Carlos Edgar pero esto está acreditado o sea está seguro sí claro es que trabajó muy duro y todo porque él veía muchas limitaciones en la estructura pero cuando le contaron allá el público incluso la comunidad lo que hace Pablo VI desde hace tanto tiempo pues le conmovió y le pareció muy importante la acreditación de la institución y ahora tenemos unas redes públicas de baja complejidad acreditada me parece muy interesante el ejercicio que se está haciendo en Cali sí el caso de de Cali vale la pena porque el alcalde Armitage dijo es que no es solo la red salud centro sino que vamos a trabajar porque las cuatro subredes se acrediten me parece muy valioso el esfuerzo que está haciendo Marta Yolanda Ruiz y las otras directoras de las subredes en Bogotá por trabajar en su acreditación van por muy buen camino etcétera de tal manera que hay ejemplos de lo público muy valioso recientemente fuimos a entregarle la recertificación al hospital Susana allá en Popayán y el ministro estaba muy conmovido de ver que un hospital público de Colombia en medio de tantas dificultades haga cosas tan bellas por una población con tantas necesidades entonces ejemplos públicos hay y muy valiosos lo que sería interesante es que todos los gerentes públicos de Colombia sigan en esa tarea y entiendan que hay que hacerlo entre otras vale la pena doctor Ariel tener en cuenta dentro del marco de incentivos todas las recomendaciones y exigencias que hemos hecho para que la evaluación de los gerentes de las empresas sociales del estado que tiene en cuenta la acreditación se potencie en eso estamos trabajando Samuel y tenemos una tarea adicional de cara a lo que viene el año entrante entonces yo creo que hay un escenario bastante interesante en los hospitales públicos del país que vale la pena reconocer y tener en cuenta porque se hace el medio de complejidad es muy grande se me preguntan con mucha frecuencia es más fácil acreditar un hospital público o uno privado pues desde luego que es mucho más difícil acreditar una institución pública en medio de tanta complejidad pues le agrego un tema que me parece importante de lo que menciona Carlos Edgar con relación a la acreditación en el hospital público estamos de acuerdo es mucho más fácil acreditar una privada que una pública pero lo que hemos visto es que cuando lo logramos en la pública hay variaciones hay situaciones y se generan particularidades pero eso es como una especie de entronización en el talento humano que la verdad lo que genera es orgullo ese es un tema que si queremos agradecerle a los prestadores públicos que se dedican a este aspecto a los prestadores privados también y sobre todo al hecho de mantener sabemos que significa para un hospital mantener esta condición eso no es nada fácil y poderlo lograr y encontrar en el centro de los hospitales en el hospital público que es tan complejo que tiene tantas dificultades el entronizar el proceso de acreditación para nosotros es muy importante y obviamente lo hemos destacado y lo estamos trabajando en conjunto con Carlos Seca y con todos los prestadores públicos bueno hay una última pregunta y tiene que ver con los dos sistemas y es la garantía de la asistencia técnica del ministerio para ayudar a las instituciones que no se queden solas en estos procesos en el caso de habilitación con las direcciones territoriales que se está haciendo o que se va a hacer frente a esta nueva normatividad y en el caso de acreditación también como se van a generar recursos para que se acompañen a las instituciones en el tema de acreditación bueno entonces como planteamos nosotros la asistencia técnica la asistencia técnica desde el ministerio necesariamente tiene que ser vía dirección territorial de salud respectiva sea departamental o distrital el enfoque que tenemos desde el ministerio va con una con un acercamiento particular tenemos un asesor lo hicimos así lo calificamos de esa manera para cada dirección territorial donde lo acompaña nos lo va a acompañar en la nueva pero lo está acompañando todavía o sea con 20.03 estamos generando la misma dinámica donde existe el asesor tenemos videoconferencias tenemos temas particulares tenemos temas de interés para cada uno de las direcciones territoriales no podemos plantear y en eso quiero ser claro desde el ministerio asistencia técnica en habilitación a prestadores de servicios de salud por dos temas uno porque el competente es la dirección territorial y dos porque físicamente no alcanzamos o sea nosotros desde el ministerio no podríamos llegar y decirle venga usted cómo está en tema de autoevaluación si registró si subió si le dijo que sí pilas generamos muchas alertas desde allá para temas de la fecha de autoevaluación prestadores pero no podemos llegar a un escenario todavía más detallado es imposible que lo hagamos lo que sí tenemos claro es un plan de trabajo con cada dirección territorial cuando tengamos la nueva norma pues vamos a hacer el ajuste respectivo y haremos la gestión del caso a partir de la dirección territorial Gloria no alcanzaríamos a hacerlo con cada uno de los prestadores tenemos casi 60 mil prestadores y nosotros en el ministerio no tendríamos el espacio suficiente ahora con acreditación si bien ahorita yo creo que complementa Carlos Edgar con eso con acreditación si hemos generado una situación particular con el ministro Juan Pablo y con el viceministro Iván de acompañar aquellos hospitales públicos públicos que están adelantando su proceso de acreditación que sabemos que se llega al hospital y empieza uno a vislumbrar en él las condiciones de mejoramiento las ganas de llegar allá y que tienen de pronto alguno que otro detalle o más de uno que generalmente se da pero si queremos favorecerlo y ya tenemos seis cuál es el problema que tenemos en este momento lo estamos planteando con Olga Lucía en la dirección y con María Isabel en la oficina de calidad y con María Isabel en la dirección y es que cada vez que vamos encontramos que hay desarrollos en los prestadores y no está creciendo la lista y vamos a tener que generar un espacio que lo tenemos planteado desde el punto de vista de gestión y presupuestal para poder apoyar con mayor intensidad aquellos prestadores que estén en unas fases avanzadas de procesos de acreditación y de calidad va a ser complejo lo tenemos codificado pero pues la idea es llegar a un número mayor estamos también haciendo el programa de hay hospital acción inmediata hospital acción integral de hospitales donde uno de los temas tiene que ver con calidad y aprovechando sobre todo aquellos hospitales en los cuales en esa segunda fase en el segundo tema pues por ahora no hay un escenario claro de acreditación quisiera hacer linkas el informe nacional del próximo estado del arte que desde luego hay que actualizar pero que constituye un insumo fundamental para cualquiera que quiera trabajar en estos temas y luego apareció uno o dos informes posteriores y ahí está la información segundo los paquetes instruccionales en seguridad de paciente a mí me llama poderosamente la atención que viene a visitarnos hay gente de Argentina de Chile de México de cualquier país de estos y vienen a preguntar por los paquetes y vienen a preguntar que cuándo entre otras quiero aprovechar aquí para lanzarle un indirectazo a Samuel con la izquierda cierto claro lo que están preguntando es cuándo está la versión tres de los paquetes instruccionales que son buenísimos y que le han servido a un montón de instituciones recuerden por favor que definimos en la acreditación que los paquetes instruccionales que apliquen serán de cumplimiento obligatorio en el caso de las instituciones acreditadas a mí me parecen inmejorables y quiero decirles los consulta toda América Latina yo a veces cuando quiero sondear un poco cómo va un hospital en el proceso de preparación les pregunto cómo va con los paquetes y si me dice cuáles paquetes pues yo ya sé que son un verdadero paquete entonces creo que tenemos ahí dos herramientas muy valiosas para trabajar lo tercero que quisiera decir es cuando una institución se acredita ojo con esto lo que compra es una asistencia técnica yo quisiera que lo tuvieran muy claro aquí hay varios evaluadores que nos honran con su presencia en el salón y pueden dar fe de lo que decimos en Icontec el proceso de evaluación de la acreditación no tiene un enfoque punitivo de ninguna manera tiene un enfoque de coaching de acompañamiento a la organización para ayudarle a descubrir nuevas alternativas de mejoramiento y así debe ser visto cuando los evaluadores se equivocan en ese enfoque que pasa pues están enfocando mal el asunto decía yo en la entrega del certificado de la clínica bolivariana en Medellín delante de toda la iglesia que la acreditación debe parecerse a un matrimonio de los antiguos o sea de largo plazo no como los de ahora que se renueva cada seis meses y la licencia vence sin un matrimonio de largo plazo por eso cuando alguna institución viene al proceso de renovación y lo duda nos preocupa mucho porque debe ser un trabajo de largo plazo en busca de la excelencia y eso es asistencia técnica el informe que entregamos que los evaluadores sufren y es un parto verdadero tiene un significado muy importante es siga por este camino y a nosotros nos encanta que eso sea así y finalmente espero que no lo tomen como una información demasiado comercial a pedido de Iscua incluso desde el año pasado definimos un nuevo servicio en Icontega asociado a la acreditación que es el servicio de pre-evaluación que es como una foto instantánea digamos de en qué va la organización en determinado momento de corte con una visión externa ese servicio puede ser útil no se lo hemos recomendado a todos y quiero que hablar con toda transparencia del ejercicio que Icontega hace porque llegaron solicitudes de instituciones que no han hecho su primera auto-evaluación no saben todavía todos estos enredos que hemos visto aquí en esta mañana y quieren una pre-evaluación y les hemos dicho con toda tranquilidad usted no es un sujeto de pre-evaluación para qué le quitamos la platica del bolsillo utilícela al mejorar etcétera pero puede ser útil en su momento una foto externa que apoye el trabajo que hacen consultores y la gente que está preparando el proceso eso como unos aportes a esa pregunta que es buenísima y finalmente pues yo me la paso en un asunto que pues a veces voy por ahí me dicen hola padre sacerdote porque yo me la paso es predicando difundiendo contenidos etcétera se los ofrezco con todo el cariño son gratuitos además se trata de que me pongan un pasaje y yo voy a donde me necesiten a hablar con el que toque a explicar cosas a pasarme una mañana con ustedes a hablar con la gente para motivarla espero que ahorita no haya demasiados pedidos pero cuenten con eso muchas gracias muchísimas gracias a todos queremos ofrecer excusas por no haber respondido todas las preguntas por el tiempo finalmente agradecerle también a nuestra moderadora y creo que se merecen un nuevo aplauso el doctor Samuel y el doctor Carlos Edgar invitamos al almuerzo en el lugar de siempre muchas gracias por su participación gracias 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 por ver el video.